45 históricos Rally de Avilés. Mira, este sí que es histórico. ¿Qué tal, Dani? Histórico, eso me suena como antiguo, ¿no? Pues nada. Vintage. Vintage. Aquí estamos iniciando la camarina en esta nueva edición del Rally de Avilés. La primera para nosotros este año de los históricos, ¿no? Exactamente, porque el campeonato empezó desde Sierra Morena, ahí no acudimos nosotros, coincidía con los modernos y se cargaron los del equipo del Rally Modernos a hacer los dos reportajes. Entonces nosotros empezamos aquí la temporada del CERUVH, con el Rally de Avilés, que es la segunda prueba del año. Una temporada que empezamos aquí al lado de casa, o sea que hemos llegado muy rápido. Y aquí tenemos... ¿A quién tenemos aquí? A ver, vamos a ver, vamos, ya tenemos aquí un montón de gente. Tenemos ahí a Corsino, por allí, en lo que allí está. Bueno, a ver. Y aquí tenemos al señor... Bueno, yo claro, yo es que todo el día lo conocí por pata, y ahora ya... Voy a llamar mi pata. ¿Por pata? ¿Cómo te llamas? Juanín, hombre. Juanín, Juan. ¿Qué tal, Juan? Bien, vamos. Bueno, ¿qué haces aquí? Cuéntame. Estamos controlando las verificaciones y mañana voy a revisar los carnes de ruta y las otras personas. Ajá. Lo que hice siempre. Estar aquí controlando esto, ¿no? Vale. ¿Y tú eres? José Manuel. ¿Y tú qué haces, José Manuel? Corrometrador. 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 Bueno, la verdad es que lo pone ahí, ¿eh? Sí, sí. Al poco hace falta mucho tal. Y qué, y... Contralado también, que lleguen en su hora y otras cosas, ¿no? Y mañana las metas. Ajá. Todo preparado, ¿no? Todo previsto ya, tal, ¿no? Bueno. Y con buen tiempo, ¿no? De momento. Sí, da buen tiempo. Va aguantando, va aguantando. Pues nada, oye, que os vaya bien, ¿eh? Vale. Vale. Eh, además, seguidores de la camarina, ¿eh? Es importante, claro. Así que ya sabes, a salir y a ver, ahora te vas a ver. Y aquí tenemos a Corsino con este hombre, organización que estaba el otro día en Ubrique. Sí, sí, oye, está en todas partes. Yo estuve con Daniel Munkó este año también. No paras, ¿eh? ¿Cómo te hagas tú? ¿Qué me acuerdo? José Manuel. José Manuel. ¿Qué? Es como Jesucristo. Sí, 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 ubicuo. Estás en todos los lados, ¿no? Vamos por ahí cuando hay tiempo a todas las partes. ¿Cuál es la siguiente que tienes por ahí pensada? Orense. ¿Orense? Pues nada, esa no, esa no, esa no te vamos a ver. No, en esa no. Pues nada. Si en Chantada habrá que ir a ese setan ahí. ¿En Chantada sí? Sí, ahí decidiremos. Pues nada. Y ahí iremos al mercado allí a feriar algo. ¿Eh? ¿Eh? ¿En Chantada? ¿En Chantada? ¿En el mercado de ganado? Ah, bueno, también. Bueno. Y en el mercado de ganado, donde las notificaciones, donde aquel día estábamos allí con Salvatineo. Sí, 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 sí. Vuelvemos a hacerlo allí, claro. Y un sitio para ello. Bueno, pues nada. Sí, en Chantada. ¿En Chantada? No Renche también es un mercado, un feriado. Un recinto ferial. Es pobre. Es pobre. Es pobre. Es pobre. Es pobre. Bueno, pues nada. Vamos a... Y hacen casi lo mismo del año pasado, o sea que no... Ajá. No hay nada que buscar ni romperse la cabeza. Bueno, pues... No, hacen una Nayarit nueva, que nunca la hicieron. Un tramo nuevo, nuevo, que nunca se hizo morense. A ver, eso está bien. Bueno. Durante muchos años jefe de parques de, digamos, bastantes rallies de aquí de Asturias y alguno de afuera. Sí. Sí. Y bueno, ahora por cuestiones... ¿Y qué te pasó? ¿Lesionado? Pues sí. Hasta el día 7 de este mes querían cortarme la pierna. Ay, hombre. No puedes. Pero libraste, ¿no? De momento libramos. Estamos para año y medio, dos años, para ver en qué queda la cruza. Bueno, anda, pues a mejorar, ¿eh? Vale, Ramiro. Muchas gracias. Y aquí... Bueno, a uno de los que va a dar guerra, Marcos. Uno de los favoritos, sin duda. Marcos García y Juan Ferro, que ya hace dos años en la última edición estuvieron ahí en la pelea con Dani Solá. Quedan unos segundos y este año estarán, sin duda, entre los favoritos de aquí, tanto en la general como en pre-90. Ajá. Y aquí el señor de los tiempos, de los... De los tiempos, vamos, de los... ¿Cómo se llama? De los GPS. Bueno, aquí no usamos el... ¿Qué usáis aquí? Usamos otro equipo. Yo aquí este año vengo a colaborar con los tiempos. Vengo a hacer los controles horarios de los tramos pares. ¿Tú eres? A ver a crométrico. Dime, Manupando. Manupando que... Que esta vez venga a crométrico. No, en color GPS. Esta vez vamos a descansar de los equipos de... Que te habíamos visto en la Nucía, el año pasado, ¿no? Sí, sí. En la Coluña este año ya arrancamos. Íbamos haciendo el Campeonato de Asturias. Ahora tenemos previsto también ir al Rally de Rías Bajas, también, con los equipos de seguimiento GPS. Que nos ha cambiado la fecha. Sí, ahora es el 23, 23, 24, 25. ¿De qué? No, no. Sí, sí, sí. ¿Ríos Bajas de qué? ¿Históricos? No, no, no. Rías Bajas del Cera. Ah, el del Cera. Vale, vale, vale. No, yo te he hablado del histórico. Ah, no, del histórico sí. Que ese sí cambiaron la fecha también. Vale, vale. No, me tengo que hacer el del Cera. Tú el de... Vale, vale, vale. Ya, yo estoy pensando como nosotros hacemos los históricos. Ya estaba pensando solo, ¿eh? Sí, en el Mediterráneo. Sí, ese, ese. Sí, ese, ese. Sí, ese, ese. Sí, sí, sí. Sí, que nos regalaste un pulpo. Ahí lo tenemos. Pulpo para sujetar la publicidad y tal. Sí, sí, sí. Ahí está. Pues nada. Así que ahora aquí en esa otra función. Aquí en el cronometraje, sí, sí. Vamos a hacer cronometraje. Echar una mano a la gente de la Vildesina. Sí. Y hay que colaborar todo lo que se pueda con ello. Muy bien. Ahí tenemos al Incombustible Juaní. Sí, sí. Ahí está, lo que decía yo. Ahí tenemos a Juanín, que tenemos mucho que aprender de siempre. En esto del cronometraje en Asturias. Toda la vida, ¿eh? Sí, sí, sí. Y es el que nos está enseñando o recordando los que llevamos años. Yo llevo desde el 2010 sin cronometrar. Y ahora pues vas ahí con él recordando y volviendo otra vez a coger el hilo. Bueno, pues nada. Pues oye, a disfrutar lo que dentro del trabajo, a disfrutar del rally, ¿eh? Sí, a disfrutar de los coches que grupos B como el Audi, como el 037. Hace tiempo que no se ven por aquí. Claro. Aquí en Asturias los grupos B desde el 86. Bueno, cuando se acabaron. Sí, sí, sí. Entonces hay que disfrutar otra vez de esas maravillas. Bueno, pues nada. Nos vemos. ¿Vale? Buen trabajo. Venga. Hasta luego. Ahora vamos para adentro. Vamos para adentro. Martínez C. Bernardos. Cuéntame, Dani. Óscar Martínez. Ya que no tenemos a Miki, no tenemos a Miki Viación, pero tenemos un Lancia de estos, eh, de la época, que es una gozada ver estos coches. Óscar, ¿qué tal? Muy bien, Daniel. Pues aquí en tu tierra, que es la primera vez que venimos. Y bueno, contentos a ver qué conclusiones sacamos de la primera participación en el Nacional de Históricos. Que tú eres un enamorado de estos coches, ¿no? De los Lancias de esta. Sí. Bueno, la verdad es que de siempre tengo varios. Y este, de hecho, lo construimos para este fin, para participar en pruebas de históricos. Y bueno, habíamos hecho ya alguna cosa de Legend y demás, pero esta es la primera que vamos a hacer de velocidad. Pero pues que no sea la última. Claro. Y te animes a hacer más. Seguro que sí. Pues venga. O sea que te veremos por ahí entonces, ¿no? Sí, sí. Alguna de... La intención es hacer alguna. Vale, vale. Muy bien. Eso es interesante, ¿no? Cuanto más gente tengamos... Y además coches tan bonitos como este. Pues esto es lo que nos gusta de este campeonato, ¿no? Es ver coches de viejos tiempos y además modelos diferentes, ya. No teníamos ningún lanciadento últimamente, pues aquí tenemos ya uno. Háblanos un poco de este coche. Pues este es un coche que construí en el... Lo terminamos en el 2019. Y es un... Sí. Es una versión 8 válvulas del año 89. Eh... 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 A nivel mecánico es un grupo A, igual que los de la época. Eh... Eh... Con transmisión de cinco marchas. Y, bueno, pues mecánicamente tiene todo el material oficial de aquella época. Sí. Vamos a verlo. Seguimos aquí en las verificaciones de este Rally de Avilés. Pues, Dani, si hay un candidato number one a vencer aquí. Es este señor que tengo aquí de este lado. Sí, pero bueno, ya has ganado tres veces. O sea que no sería raro que este año hiciera el póker, ¿no? Jesús Ferreiro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Que vienes a por la cuarta? Bueno, sí. Con esa intención estamos aquí. Pero... Pero bueno, cada vez es más complicado. Nuestro coche ahora ya... Un pre-81 le cuesta ya un poco estar en el nivel de los pre-90. Pero bueno, de todas formas vamos a... Vamos a intentarlo. Y vamos a estar ahí. ¿Esporádica? ¿Carrera esporádica o vas a seguir el campeonato? A ver... Estamos ahí probando uno el coche y... Probando a mí porque estuve ahí convaleciente de una operación. Y a ver cómo... Como me siento, si me siento bien y tal, pues sí. La idea igual es engancharnos al campeonato. Y en principio, si todo va bien, hasta Zamudio, pues sí que también estaremos. Y eso, si seguimos bien, pues ya haremos esos cuatro o cinco rallies que... Con este, ¿no? Sí, con eso. Teniendo este, teniendo Zamudio más o menos cerca, luego Pravia y Rías Altas... O sea, tenéis un calendario que os viene bastante bien. Sí, claro. Aparte son rallies que, bueno, que ya conocemos. El Rías Altas es el de casa ahora mismo. Zamudio me han hablado muy bien de él, nunca he estado, pero me han dicho que estaba muy bien. Y, bueno, la afición vasca es impresionante también. Bueno, prácticamente todo el norte. Y entonces, pues sí que más ilusión también está. Y... Y después Pravia, pues bueno, ya también a ser del europeo ya nos hace mucha ilusión. Y Costa Brava también, a ser del europeo también pretendemos estar aquí. Pero bueno, todo esto estamos un poco pendientes de si el cuerpo nos respeta y... Que el Costa Brava sería el que te queda más lejos porque estuviste en Córdoba o no? No, no, no estuviste. Y si como nosotros no estuvimos, no sé si... No, no, no estuvimos. Y Costa Brava, sí. Bueno, Costa Brava ya también hace muchos años que lo hago. Y es un rally que me gusta mucho, que hay un buen ambiente, una asignación del europeo. Yo creo que hoy por hoy es quizás el mejor rally del europeo, sin duda alguna. Y entonces, pues, me hace gracia estar ahí en medio de los mejores clásicos de toda Europa. Y ahí peleándose junto a esta gente de primer nivel con Luqui y compañía, ¿no? Que siempre es una aliciente extra, ¿no? Sí, sí. Hombre, y tanto que sí. Y tanto que sí. Porque aquí, ¿quién crees en el campeonato que puede ser un poco el rival tuyo? Bueno, a ver. En pre-81, bueno, tenemos a Buza, que creo que está haciendo las cosas muy bien. Y tenemos a un Porsche también, que son coches que funcionan de maravilla. Y después, nada, a ver. A nivel, ganar el rally en absoluto es complicado ya. Está Marcos, que tiene un... Bueno, el tío conozca estos tramos con nadie. Sí, Marcos va muy deprisa. Y aparte, él va muy deprisa. Y el coche creo que es uno de los mejores coches. Y, bueno, y aún cierre más hay por ahí. El Malda de... El hombre este también. Sí, esta que tenemos aquí. Es un buen... El de Otec, es un gran coche. Bueno, hay... Bueno. Ya hay nivel y... Muy importante que respende la mecánica y luego ya que... Efectivamente. Lo importante es eso, que aguanten lo máximo posible. Y, a ver, un rally es largo. Estos coches también es fácil que tengan alguna cosilla, ¿sabes? Sí, son coches que tienen... Son delicados. 40 años y por ahí que... Que no... Que no te... Te fastiñen el rally, vale. Ahora que te fastiñen la mitad de un tramo, por una cosita o tal... Pues sí que puede pasar. Entonces, pues muchas veces es estar ahí, no cometer muchos errores, que el coche no te perjudique mucho. Y, al final, pues aguantar un buen ritmo y que haya un buen resultado. ¿Eres consciente de que la afición cuando oye el nombre de Ferreiro, llega Ferreiro, ya están ahí... Porque tú... Porque hay una cosa de ser rápido, pero tú es que eres rápido y a la vez espectacular, ¿no? Porque a veces uno es rápido, pero no es espectacular para ser rápido, pero él es rápido y espectacular, ¿no? Que eso es más difícil todavía. Que es más difícil todavía. Sí, ¿no? Bueno, mucho de eso es gracias al coche. Porque estos coches, si quieres ir rápido, tienes que ser un poco espectacular. Porque tienden a este coche para que gire bien y tal. Hay que ayudarle mucho con la trasera y entonces el coche hay que llevarlo un poco, derrapando un poco, si no, no funciona. Entonces, pues por eso sí que, bueno, con afición y tal, pues sí que tengo esa fama de ser un poco espectacular, pero más que yo, yo diría que gracias al coche. Te voy a acompañar. Eso tengo, perdona, tengo la curiosidad, me acuerdo, del Rale de la Manzana, creo que fue el 2003, que era cuando ya debutaba Verti y ya había con el Superbis 600, era la época esta, los Superbis... Y vino él con el Escort. Sí, señor. Y yo me acuerdo que fue la atracción del Rale final, pues sobre todo chavales jóvenes que no habían visto nunca un coche de estos. Sí, es cierto, sí, sí. Me acuerdo perfectísimamente. Aparte fuimos dos Escort, un millares y nosotros, y un fiesta. Sí, sí. Y la verdad es que sí, sí, tuvimos mucha, una acogida impresionante porque, joe, macho, la afección estaba volcada con los clásicos, por mucho por lo que dices tú, porque, bueno, gente a lo mejor de un poco más joven que nosotros que, bueno, que no había pasado, o sea, la etapa le había pasado y no lo había visto. Que los chavales con los que andaba yo, que eran todos chavales jóvenes, claro, nunca habían visto un coche de estos en directo, entonces les llamaba mucho la atención, claro, que yo para mí en cambio era lo que yo había vivido de joven, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces para mí era recuperar las sensaciones, para ellos era, estos coches, creo que decía yo, no eran batallitas del abuelo, ¿no? Sí, sí, sí. Que decía yo que tenía una compañera que está haciendo el Camino de Santiago, y el otro día me dijo que estaba por Melide, tío, hombre, si estás en Melide, tienes que preguntar por Jesús Ferreiro. Claro. Sí, sí, sí. ¿Pasa por ahí? Por mí no, pero que pregunte por la pulpería, por la garnacha. Por la pulpería, ¿eh? Que esa es la cosa en el mundo entero. Sí, sí. Mucho más que Jesús Ferreiro. La pulpería, la garnacha, a comer ahí pulpo en Melide, ¿eh? No sé si luego seguiréis el camino o qué, porque... Bueno, que te da mucha suerte, ¿eh? Venga, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Se buscan patrocinadores para la Camarina, ¿eh? Para la Camarina, aprovecho, ya. Para la Camarina y para este coche, coño, que todo blanco ahí, a veros. A de Alberto E. Suárez. Igual es Aldo de Alberto lleva a Suárez. Puede ser, ¿no? Ada, sí. Hombre, ¿qué tal, Miguel? Sí, ¿qué pasa? Está muy blanco, ¿no? Parece el coche a la lechera. Sí, ¿te das cuenta? Muy blanco, muy puro y muy casto. Estás intentando enganchar a la central lechera, ¿eh? Sí, sí, no. Vale el RAN mismamente. Cualquiera, ¿eh? Cualquiera, ¿eh? Cualquiera, ¿eh? O la Torvisa, o quien sea. O la otra, o la de Lugo. Siempre que sea leche de vaca, ¿eh? De Toro no vale. Vale, vale. ¿O qué? ¿Cómo se presenta la cosa, eh? No sé, no sé decirte. Acabamos el coche hace diez minutos. Y lo hemos probado. Venimos por San Cristóbal, que es por el tramo que hay hasta aquí. Y nada, tampoco probando nada. No creo que... Igual que La Coruña. Salir como mero trámite y nada. Y por lo menos que es el Real de casa salir. Ya que el Córdoba, como sabéis, no nos deja ni puntuar, ni optar a las clasificaciones crash. Y bueno. ¿El Córdobellu? Hay que correr con todo. Este es el Pejotellu. ¿El Pejotellu, este? Y Pravia tocará el Pandeletu. ¿El Pandeletu? Sí. Estamos por Panda. Ah. Por Marbella. O sea, esta es la primera que haces este año, ¿no? Sí, este año, sí. Bueno, desde la pandemia, sí. ¿Sí? La ficha está en la negra. Aquí. Detrás de la bandeja. Mira, ahí tenemos la copi. A Eva. Bueno. Que siempre es una ventaja tener un copiloto como Eva, porque puede llevar ella el coche. Vamos, sí. Es bueno, porque anda más que yo y me machucha, oye. Anda... Y me enseña. Oye, aquí un día más rápido, ¿eh? Pues, no, no. Es un... A veces es un poco... Te metes presión. Te metes presión. Ostras, demasiada. Pero bueno, es bueno. Y cuantas más mujeres cañeras, más mejor. Sí, sí, sí. Hombre, normalmente son ya bastante cañeras, ¿no? Sí, pero hay pocas. Sí. Deberíamos de tener muchísimas más. Sí, porque más en este deporte, precisamente, que pueden participar sin ningún problema, o sea, en la misma categoría, optando el mismo premio. Te dejamos, te dejamos. Un esfuerzo... Espera, espera. A ver. Aquí tenemos al comisario. Sí, sí. Está... Lo hizo Fernando. En directo. Ah. Fernando Álvarez, de la Española. En directo. En directo. En directo para la camarilla. Estas son unas verificaciones ya. Es un tema importante de los históricos. Sí. Obligatorio. Incluso para hacer la inscripción. Si no, no puedes avanzar en ella. Oye, es normal que los hijas, ¿no? Sí. Los coches que cumplan... Que cumplan la normativa. Siempre hay un más menos, porque hay coches, oye, que hay recambios en donde se encuentra, como pinzas de freno especiales de la época, para hacer un grupo A. Sí. Y luego, como el nuestro, que es un 309, que bueno, a lo largo de un Sierra, de un Delta Integral, o, precisamente, el de Toño Sainz, este cartucho, el Subaru. ¿Eh? ¿Eso que está ahí? Sí, sí. Cuando nos toque la lotería, compraremos uno. Ah, ah. Nada. Bueno, somos muñones, o sea, que no sabremos qué hacer con él. Oye, ¿vas a salir los de aquí del norte, entonces? Zamudio vas... Yo voy a intentar hacer el Avilés, que es el de casa. Luego, Zamudio, depende. Si aquí hacemos un resultado, bueno, más o menos, pues bueno, lo planteamos. ¿Estás aquí cerquita? Sí, sí, estamos al lado. Y Pravia, por supuesto, porque es otro radio de casa. Aunque sea Pravia, bueno, tenemos al lado. La Coruña me encantó, son tramos muy rotos, es más duro. Para mí es más duro de todo el nacional, históricos. Y me gustaría probar Extremadura, eh. Ya que tengo un amiguete, muy buen amigo de la organización. Siempre me invita, y este año a ver si toca. Bueno, es un gran día de más eso, de tramos muy al viejo estilo, eh. A la vieja escuela. Sí, sí, sí. No, yo fui un par de años con Campos a ver un poco el tema, y son... No, eso que son autopistas, no, no, tiene sus tramos. Sí, y este año, en la fecha en la que está previsto, complicado. Igual usamos clavos. Estaría bien, eh, un rally invernal así, estilo Monte Carlo. Sería como un rally de Andorra, o el Monte Carlo de Extremadura. Bueno, pues nada, Aldo. Que vaya bien, eh. Ya quedará arriba, porque si quedas arriba, así te vemos más veces. Y abajo también. Ya nos encontraréis. Bueno, pues os dejo con la publicidad del coche. Muchas gracias. Y aquí la Copi, mira, ¿qué tal, Eva? Bien. Bien. Sí, sí. Preparada para la lucha, para dar caña aquí al... Eso siempre, por supuesto. Sí, sí. Tenemos aquí, Dani, un Porsche. Sí, es el ganador en Sierra Morena, primera prueba del año, en la categoría de Pro 81, el Porsche de Francisco Casas, con su copiloto Pablo Lozano. Ajá. Y ahí tenemos a Francisco, hablamos ahora con él, pero primero vamos a presentar en sociedad aquí a Pablo, ¿no? Sí, a Pablo, que no había salido todavía en la camarina, porque las veces que hablamos con Francisco era cuando estaba Antonio Boto, del piloto con él, hace tres, dos temporadas. Sí, claro, porque el año pasado... El año pasado no estuvieron en las pruebas. Bueno, Pablo. Muy bien, bueno. ¿Dónde eres tú, Pablo? Soy de Madrid. De Madrid. Y es la tercera carrera que hago con Paco. Estuvimos en Extremadura, antes de la pandemia, Córdoba, y está la tercera. Ajá. ¿Y qué tal? Muy bien, muy bien. La verdad es que es un placer juntarse en un aparato como este, y nada, pues a disfrutar mañana en los tramos de aquí de Asturias, que es la primera vez que corro por aquí, por el norte. La verdad es que es una pasada. ¿Cómo llegaste aquí, a la parte derecha? Cuéntame. Pues bueno, viene de familia. Mi padre desde pequeño está en el mundo de los rallies, y pues bueno, pues yo... Se me ha contagiado la afición, y cuando me dijo Paco que sí quería montar, pues le dije que encantado. La derecha de momento, ¿no? Pero algún día a la izquierda también. Sí, yo tengo un coche también en Madrid, en Ibiza, que este año ya estoy empezando a correr rally, y bueno, vamos alternando los dos asientos. Y un cacharro de estos, la verdad que... Que eres tú a ser más joven que el coche, ¿eh? Sí. Sí, la verdad es que sí, todo lo que hay aquí son reliquias. Claro. Esa época que no te tocó vivir, pero que ahora sí que la... Sí, la verdad es que es una suerte en un coche como este, porque la verdad es que impone cuando están los tramos, pero no solo este, sino pues todo lo que vemos aquí. Sí, sí, todo lo que vemos por ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Y estos tramos de Avilés para el copiloto, complicados? Son complicados porque, bueno, a diferencia de Madrid, estos son más revirados, más curvas, más trampas tienes también, pero bueno, la verdad es que los entrenamientos han ido muy bien y esperamos mañana poder hacer una buena carrera. ¿Por aquí no habías estado antes? No. Yo había entrenado un sarón en Cantabria, pero correr aquí en la zona norte, digamos, no. Bueno, pues nada, que vaya bien. El otro día ganaron, ¿no? Sí. Ganasteis en Sierra Morena, ¿no? Sí. Que no estuvimos nosotros. Sí, el otro día podemos quedar primero de 81. La verdad es que un rally difícil porque al salir detrás de todo el nacional, los tramos para nosotros estaban ya... Claro, vas pasando los 4x4, ¿eh? No lo dejan aquello como, ¿eh? Estaba... Me parecía más un rally de tierra que un rally de asfalto, pero bueno, este... Con ganas de hacerlo bien. A disfrutar. Muy bien. Bueno, pues nada, y luego hablamos con Francisco que está ahí con el tema de las verificaciones y que se vaya muy bien aquí. Muchas gracias. Vale. Gracias. Venga, gracias. Hasta luego. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Cuál nos gusta más. Lo que pasa es que sí que teníamos ilusión por tener un coche diferente al campeonato de España. Yo creo que, además, es un coche que a la gente le gusta mucho. Ahora, cuando lo ve, se anima. Nos hemos sacado un muleto también para ir a entrenar los tramos con él y es gracioso. Sí. Lo estabas pasando bien con eso. Es un coche poco visto, ¿no? Por aquí. Es la época de cuando fue Puras oficial con Mazda, que la gente le recuerda un poco aquello, ¿no? Efectivamente. Es la ilusión. Enseguida la gente lo cataloga con Puras cuando hizo el Mundial y demás. Y en Santander es un coche que le tiene mucho aprecio. Nosotros que somos de al lado, pues bueno, estamos en lo mismo. Sí, sí, sí. Y lo poco que has andado con él, porque en Sierra Morena saliste con el otro. No, no, no. No, salimos con el BMW. Con BMW. Vale. Salimos con BMW. Hemos ido a un rally a barbastro para probarlo y, bueno, pues ahí empezamos a ver un poco las cosas de suspensión y eso, pero la verdad es que no nos ha dado tiempo a probarlo mucho. Y aquí pues saldremos al primer tramo a ver qué pasa. A ver cómo va a ver. Con prudencia a ver lo que va pasando. Muy bien. Bueno. ¿De lo poco que se ha hecho con el coche? Pues es un coche ágil, parece bastante ágil y es un coche que tracciona muy bien. Luego ya las curvas rápidas y eso tiene un poco más de cosilla, ¿no? Pero bien, frena muy bien y, bueno, pues vamos a ver. Bueno, pues nada. Oye, que vaya bien, ¿no? Eso es. A ver cómo... A divertirse sobre todo con... Efectivamente. Con el coche. Venga, gracias. A vosotros. Vamos a verlo. Antes hablamos con Pablo Lozano, que es el copiloto de este señor, de Francisco Casas. ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Que ahora tiene un copil más joven. Sí. A ver, tenemos que ir ahí. Antonio está un poquito fastidadillo. Me hubiera gustado repetir con él, pero desde aquí le saludo, si lo ve. Que se mejore pronto. Y sí, he venido con Pablo, porque era allí de Madrid y tal. Y su padre también, con allí y con nosotros. Y nada, a ver, aquí nos enfrentamos a estos tramos tan increíbles. Son increíbles. Ya, son difíciles, ¿eh? Y para el porche más, tal vez, ¿no? Sí, la verdad que sí, son un poco... Es que cambian todo el tiempo, ¿no? No te relajas en ningún momento. Se enchan, se estrechan, hay buen agarre, hay malo... Es muy complicado. Muy diferente al Sierra Morena, ¿no? Que ahí os fue muy bien. Sí, el Sierra Morena también estaban muy sucios, porque pasaban los modernos. Los modernos, claro. Sí, nos comentaba Pablo. Claro que al pasar detrás... Lo dan soltando. Los 4x4 van dejándote muy sucios, ¿verdad? De cortarlos. Pero allí tuvimos suerte. Se nos empezó a poner la cosa bien y, bueno, lo pasamos bien. Ya hacía tiempo que no corríamos con todo esto que ha pasado y tenía ganas, sí. Sí, porque nosotros, concretamente, no lo veíamos... ¿Desde qué? ¿Desde Pravia? No, desde Extremadura del 2019. Ah, Extremadura. Extremadura. Que allí también corrí con Pablo. Con Pablo, sí. Con la primera aquí. Sí, sí. Pues nada, ¿y qué? ¿Cómo lo ves? Pues nada, el coche está todo revisado, porque aproveché en la pandemia y se lo llevé a Vantazar. Me lo dejó todo casi nuevo. No vuelvo a ver si es imposible, pero casi nuevo. Y... Pues no sé, no sé cómo lo veo, ¿no? Creo que hay muy buenos coches ahora y va a ser muy difícil que esté dentro del día primero, pero... Claro. Si tenéis guerra, porque la categoría tuya era con los Bolsa, con Ferreiro, ¿eh? Ahí, ahí... Hay nivel. También, bueno. Ferreiro estará de luz. Y... Burja también, porque corre mucho, lo hace muy bien. Pero bueno, haremos lo que volamos. Vale, tienes que sacar el papel de los madrileños, a ver los gallegos que... Pero... Vas a hacer todo el campeonato, ¿no? Entiendo. Bueno, vamos a ir poco a poco, no lo sé. No lo sé. Si no hay ningún problema en el coche, haremos el próximo. Está muy bien. Y luego ya veremos. No voy a hacer todo el campeonato. Haré como todos los años. Cuatro. Ah. O mucho haré cinco. No... Porque... Tengo muchas cosas. Sí, que este año hay... Este año hay bastantes pruebas. Este año... Sí, no, hay muchas pruebas. Y los fines de semana los he ocupado también con otras cosas de la familia y tal. Sí, la familia es importante también. Tengo un hijo que corre en karting y tal. Ajá. Y al final no puedes acudir a todo. Claro, claro. Ya me gustaría. Ya, ya. No, si lo tienes ahí corriendo, me imagino que como padre te querrás ir a verlo, claro. Sí, me gusta. Al final ya piensas más en tu hijo que en ti mismo, claro. Bueno, el agua de mecánico y todo. ¿Sí? El manager. Pues nada. Bueno. Que vaya muy bien, ¿no? Venga, gracias. Muchas gracias. Igual. Vamos a hablar ahora con un hombre que lleva muchos años metido en esto del mundo del motor. Muy metido en la organización del Rally de Llanes, Rally Villa de Llanes. Y si yo giro, vais a ver por qué, porque acá más que lo trae en el polo. Jesús Aranda. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, días. Comisario técnico. Comisario técnico. Rally de Viles. Rally de Viles. Pero en el Rally de Llanes hay... Lo mismo. ¿Tal, no? Pues yo me llamo el señor comisario. El señor comisario. Señor comisario. De hecho, el libro que escribió aquí el amigo, Dani, que es muy recomendable, ¿eh? Vamos a hacer un poquito de publicidad. Más allá de la línea roja. Más allá de la línea roja. Pones ahí el baño. Sí, lo pongo ahora. Ahí está. Ya lo estáis viendo. Más allá de la línea roja. Pues sí. Dani y yo siempre desde hace muchos años que nos tenemos en Amistad Buena. El señor comisario. Siempre me ha llamado el comisario. Así que así me he quedado para todos los restos. Porque tú no solo en Rally, sino que también en la Fórmula 1. Sí. Tú lo sabes bien. Sí, sí, sí. Pues sí. Hablabas de los años. 17 cumplo este año de oficial. 12 como comisario en el Gran Premio de Fórmula 1 de Montmeló. Y restamos cuatro. Y estoy también en el Rally de España en Cataluña. También como comisario. Yanes como responsable técnico aquí también desde hace unos años. Y bueno, siempre me he dedicado al tema de oficial y como asambleista también. Y después 11 años colaborando con Renault Sport España, ahora al Pink Racing, en sus copas y trofeos de promoción. La Dacia Sandero, que celebra su séptimo año. Y la nueva Clio Rally 5. Y ahora con los nuevos Rally 4 que veréis alguno ya pronto. Bueno, aquí rodando, sobre todo en Orense. Cuéntanos qué hace un comisario técnico en un rally. Pues un comisario técnico vamos a dividirlo en tres partes. En previas, antes de la carrera, en itinerantes, durante la carrera y finales. Para que la gente, los espectadores lo entiendan rápido, lo van a entender muy bien. En previas, como habéis visto hoy, seguramente en muchos vídeos, miramos básicamente la seguridad. Tanto del vehículo para los participantes como para los espectadores. Que aunque parezca mentira, podían decir, Poncho, ¿por qué la seguridad de los espectadores? Bueno, pues un coche se sale, si tiene mala suerte de salirse. Pues si tiene fuego, pues con la extinción interna que tiene el vehículo, pues apagarlo. Y con el cintor de mano también. Y después para proteger evidentemente a los participantes. Durante la prueba, pues miramos cosas ya un poco más de peso y que la gente lleve todas sus medidas de seguridad. Y después ya en finales es cuando ya nos metemos en faena y hacemos ya verificaciones técnicas de elementos mecánicos con su ficha de homologación. Para que sepáis cuando hablamos los técnicos de ficha de homologación es como el DNI que llevábamos cada uno. Es el documento donde viene el coche totalmente radiografiado. La estructura, el motor, los pistones, la caja de cambios. Todo viene totalmente detallado y es lo que tiene que llevar el coche. Entonces esas son las verificaciones finales donde se comprueba. Así que seguridad, que vayan bien y la mecánica al final. Que no haya trampas. Bueno, no, 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 no. Exacto. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Gracias, eh. A todos. Venga, hasta luego. Y aquí tenemos al señor Antonio Sainz antes de que marche. A ver. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Eh? Y ya listos. ¿Preparado aquí para la batalla? Preparadísimo. ¿Eh? Preparadísimo. Preparadísimo. Bueno, venga, que vaya bien. Venga, hasta luego. Vamos. Estamos viendo las asistencias. Buenas. Buenas. Ahí tenemos a Mikel Oleaga. Y cerca de Mikel Oleaga, pues siempre suele estar este señor, ¿no? Sí. Borca Gorroño. Pate para acá porque ahí entre sombra y tal no se te va a ver. Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal, Borca? Muy bien. Muy bien. Con muchas ganas de veros. Bueno, gracias por haberme felicitado el cumpleaños por primero, eh. No, pero bueno. Que menos. Que menos. Ya sabes que Facebook chiva todo. Sí, eh. Todo se sabe, todo se sabe. Y quedamos todos bien. Sí, sí. Y qué tal. Este año empezasteis no ganando, que eso es noticia, ¿no? Bueno. Pero también puede ser buena noticia, ¿no? Para dar emoción. Claro. Que no se pise la gente que es fácil, ¿no? Que si gana siempre va. Esto es muy fácil, ¿no? Sí. Hay que lo vamos a ver. Lo mismo, ¿verdad? Que parece que tal, pero oye, hay buenos equipos. Que al final ese campeonato España. Y que, bueno, pues también que haya variedad es importante, ¿no? Sí. Pero bueno. Yo dije de ver la Fórmula 1 porque era aburrida, o sea que... Claro. Bueno, ahora ya gana Verstappen. Sí. Ahora veremos a Zag y Talos otra vez. Ya parece que se anima, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre te gusta ganar. Es verdad que intentaremos hacer lo mejor que sea. Que se pueda este rally y oye, y a ver si tenemos un buen resultado. ¿Y alguna novedad respecto a las últimas veces que nos vimos? Que fue ya el de la Lucía, ¿no? No. Nos hemos corrido hace un mes el barrastro. Fuimos un poco a desoxidarnos. Y la verdad que bien, bien. Un buen rally. Lo recomiendo, además, que nos trataron de maravilla. Nos estábamos preciosos y... Y la verdad que nos vinimos en un puesto de boca, pero... Ahora el campeonato es otra cosa. No, no. Tenemos ahora esta, que luego me emociono que vendréis también al Zamudio. Que hombre, y además ya estuvimos, ¿cuándo? Hace dos años, fue? No, el año pasado. Fue el año pasado. Fue el año pasado. Fue el año pasado. Fue el año pasado. Sí, vale. El año pasado, el año pasado. Está bien. Está muy bien. Sí. Y después de vacaciones. O sea que... Nada. El día uno o dos. Todas estas por aquí, que quedan cerquita. A nosotros. A nosotros. Desde luego bien. Para los que vienen de fuera, pues un poco más rápido. Pero... Sí. Pero bueno. Luego también nos toca ir a Canarias a nosotros, ¿no? Tenerife, es verdad. Sí. Sí, sí. Es verdad. Tenerife. Estas dos novedades. Está muy bien hoy Tenerife. Sí, porque este año ahí está bien, ¿no? Tenemos unas cuantas pruebas y poco a poco... Bueno, la verdad es que si se cumplen todas y se realizan todas, yo creo que es un gran año y un gran campeonato. Sí. Y por eso... Y quizás, bueno, pues no, no. Igual ahora, al principio de temporada, no dice tanto que da primero, segundo o quinto, ¿no? Realmente quedan muchas pruebas. Y como he dicho antes, yo creo que el nivel es alto y cualquiera de los que estamos aquí puede ser el campeón de la prueba, ¿no? O sea que... Bueno, eso está bien, que haya emoción, hombre. Sobre todo porque si siempre ganas, siempre ganas y... Va, ¿para qué vamos ahí si siempre va a ganar aquí Gorka? Tampoco... ¿Y Miquel? Está concentrado, hombre. Se me ha cagado, Miquel. ¿Qué pasa? ¿Te has de resaca o qué? No, no, no. Eso se bajó ayer. Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Bien? Sí. Animado aquí. Mira qué buen tiempo os tenemos aquí preparado en Asturias, ¿eh? Se hace un poco raro porque hoy no hay nada que hacer. O sea, es de los pocos rallies que... Eso me pasó a mí, me pasó a mí en una subida en Ibiza. No, en Ibiza no, en Canarias. Porque siempre andamos a la carrera y ese año hasta pude ir a correr y todo, macho. ¿Qué ha pasado? No sabíamos ya... Mañana nos vamos a cagar porque lo que no hemos hecho hoy lo vamos a hacer mañana y lo de mañana también. Todo junto. Todo junto, pero bueno. Nada, bueno. Bueno, pero vosotros ya conocéis los tramos, son los mismos de hace dos años. Sí, sí. Eso que nos llevamos aprendido. Sí, sí. Así que nada. A ver qué tal se da mañana y... A divertirnos. Sí. Que es lo que se trata, ¿no? Exactamente. Pues nada. Bueno, pues a recuperar, ¿eh? Va mañana. Bueno, vosotros tomaréis hostal o algo. ¿Eh? Digo, que toméis algo... Sí. Sí, sí, sí. Vamos a... Sí, tenemos ahí una buena. A ver... Nada, estamos acostumbrados a sufrir, ¿eh? Sí, ya lo imagino, pero... No, doblete. No. Peor fue aquel doblete que hicimos Costa Brava-Estepona. Ya, es verdad. Ese fue más duro. Sí, sí. Con Corsino. Y menos mal que estuvo Corsino a la vuelta. Sí, porque yo fui todo el viaje... Que no me enteré del viaje. Fui todo el viaje durmiendo. Una maravilla, jo. Pero bueno, aquí... Corsino, que nos trajo de maravilla. ¿Eh? Bueno, pues nada, lo he dicho. Como siempre. Nos vamos viendo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Coche número ocho. Dani, escudería Gels. ¿Y estás aquí al lado de quién? De Jorge Álvarez, que es uno de los que se han incorporado este año el campeonato y estuvieron en Sierra Morena. El equipo de la Gels. De esta nueva copa que hay de Radical. En velocidad, que es toda una experiencia nueva. Ahí está, Jorge. Sí, sí. Totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Son muchos años ya haciendo cosas y subido en chismes con ruedas, pero tuvimos un parón por circunstancias familiares y estas cosas que te pasa a la vida. Y quisimos retomarlo y quisimos empezar con algo nuevo. Y tuvimos la suerte de conseguir este coche porque fue una suerte y una fortuna. Y nada. Y nos paró el año pasado el COVID, como a todo el mundo, supongo. El 2020 fue un año en blanco. Pero nos sirvió para dejar el coche mejor de lo que estaba. Y este año, pues nada, nos bajamos. Nos animamos a bajar a Córdoba. Solamente con el ánimo de aprender y de probar. Y tuvimos la suerte de que nos fue bien en cuanto al resultado y la clasificación. Y aquí tenemos, no sé, la... Tenemos que defender el puesto, que es bastante difícil. Es bastante difícil porque la competencia es muy dura y no creo que, salvo desgracia que no le deseamos a nadie, estaremos en el puesto que nos corresponde. No hay más. Bueno. Es un año para aprender y para disfrutar nada más. Tenemos que decir a la Copi y a Dolores Diestra que como no está más aquí, pues ahora no sales en la camarina. Claro, Dolores, ¿no? Sí, está haciendo visitas protocolarias por ahí. Saludando a gente. ¿Qué tal con la mujer de copiloto? Bien, pues muy bien. Muy bien. No, no. Se está adaptando muy bien a la disciplina. Bueno. Ella empezó con mucho miedo porque, como no sé, como persona que nunca había corrido eso de correr parece que te da mucho respeto, pero entendió que es mucho más fácil llevar notas que, por ejemplo, hacer regularidad porque ella va a saber siempre antes que yo lo que hay después de una curva y eso, quieras que no, te da mucha confianza. Ajá. Pero bien, bien. Y luego, pues Dani, que no tienes que andar en casa diciendo, oye, que voy de rally y tal, porque ya te la llevas contigo y ya está. Eso es fundamental. Es fundamental. Así no hay problema con... Claro, si los dos lo disfrutáis y se desprende. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Pues nada. Dolores, recuerdos, ¿eh? Y nada. Nos veremos por el rally, supongo. Con alguno más. Que vaya. La idea es hacer todo el campeonato, ¿no? Más o menos. Los que tenemos cerca, seguro. Los que tenemos cerca, ahora tenemos... Bueno, Zamudio no podemos ir. No podemos ir por cuestiones laborales. No hay más días en... Esto es a costa de gastar vacaciones y días y tenemos que organizar mis vacaciones con las de ella y es muy complicado y Zamudio no nos da para ello. Pravia sí, porque bueno, lo tenemos también aquí al lado de casa. Y luego todo irá en función de cómo vayan las cosas. Si hay que defender algún puesto, gracias, esperemos, pues habrá que animarse a ir a más. A ver, Coruña está ahí al lado también. Y luego los demás, hombre, tenemos los desplazamientos de Costa Brava y Tenerife. Que, bueno, se pone un poco cuesta arriba. Son desplazamientos. Son desplazamientos importantes ya. Y Extremadura ya es a finales de año, que bueno, de aquí a finales de año vas a ver lo que pasará. Ya, ya. Pues nada. Pero sí, sí. Pravia y Coruña seguramente casi al 90. Pravia al 100% y Coruña al 99%. Y Extremadura, pues ahora mismo al 80, pongamos. Bueno, pues nada. Pues que vaya la cosa bien. Muchas gracias. Y que el coche vaya perfecto. Este coche es el que había ganado, este modelo es el que ganó la primera edición del Rally Corte Inglés, si no me equivoco, ¿no? Este modelo particular, el 2Ti, fue mítico en los 70, ¿no? Era el Coco en el Grupo 1 de aquella, aquí en España con Benny Fernández. En Francia, me acuerdo, en Monte Carlo 77 con Christian Dortch. Era el coche, vamos, por excelencia de aquella, en los turismos de serie, ¿no? Y este, además, este vino de lejos, ¿no? No, 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 este vino de Madrid. Ah, no, pensé que vino de Canarias este. No, no, este coche fue de Santiago Martín Cantero, como coche de serie. Después se lo compró Antonio, Antonio Sainz. Lo preparó para... Es con el que fue al Monte Carlo de... Ah, entonces este coche... Hizo dos o tres, dos Monte Carlos. Hizo más cosas con Antonio. Y luego él empezó a preparar otro 2002 sobre una carrocería, sobre una caja diferente, que es el que tiene ahora, el azul, y pasó a manos de Mariana, de Mariana Muñoz de Dios. Pues, míralo, aquí atrás, lo que pone. Claro. Estaba yo aliando con el de José Luis Pérez. Ese sí vino... Sí, claro. El otro 2002. Pero no se había. Este... Este siempre... Ah, sí, sí, correcto, correcto. Sí, sí, sí. Claro, claro, este coche lo tengo yo grabado en el Rally Monte Carlo de Históricos, del año... Puede ser dos mil... Dos mil y pocos. O... Dos mil y menos, creo. Menos. Dos mil y menos, sí, sí, sí. Pues ahí, ahí. Pues muy bien. Oye, pues... Tiene muchas... Tiene muchas batallas. Tiene mucha vida. Y bueno, tuvimos la ocasión de... Con el desgraciado... La pérdida de Mariano, pues... Al año siguiente, a los dos años, nos enteramos y... Y la verdad es que fue... Fue una suerte y... Y un placer comprarlo, porque fue facilísima la... La adquisición. Fue... Fue una grata experiencia. Bueno, pues nada, Jorge. Que vaya bien, eh. Muchas gracias. Suerte en la prueba. Venga, nos vemos. Ojalá nos veremos al final. Sí, hombre, eso será buena noticia. Venga. Pues aquí en el Rally de Avilés, Dani, directamente... Tenemos a un piloto que viene de correr. Nada más y nada menos. Las Mille Miglia. Las Mille Miglia. Que son palabras mayores. Y mira, aquí. Mira qué guapo. Mira qué guapo. Voy a la carrera, voy a la carrera, voy a la carrera. Aquí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Míralo quién es. Anda. Vaya envidia eso de las Mille Miglia. Sí. Sí, sí, sí. Es cierto. Cuenta, cuenta. Porque vale la pena tener envidia de eso porque es una pasada. Es una maravilla. De verdad, es acojonante. Es un... A ver. Rally, pero más que rally. Eso es un... Más bien una ruta turística impresionante por toda la parte de Italia preciosa. Unos pueblos preciosos. Todos así medievales. Con unas entradas. De estas que llaman en el rutómetro. Te ponía castelo. Entonces estaba la entrada así. El arco de entrada y tal. Y el castelo. Y vamos pa'l castelo. Y otra vez pa'l castelo. Y cada poco era el castelo. Entrabamos en un pueblo diferente. Nos recibían el... La gente en la carretera. El público. O sea, lleno, lleno, lleno de público. Todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y en los pueblos espectacular. Todo el pueblo a tope. Era como una fiesta enorme pa' ellos ese día. Y... Te recibía las autoridades. El alcalde, tal. Te recibían ahí. Orquesta, la de Dios. O sea, la verdad que era una cosa... Si, los italianos lo viven con una pasión. Es espectacular. No, no. Es espectacular. Luego la policía facilitándote constantemente que pases, que tal, que adelantes, que no sé qué. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Acojonante. 500... Casi 600 coches. O sea, el despliegue es... Bueno, espectacular. Y luego, además, hacéis parte del recorrido histórico, ¿no? De toda la zona aquella de Bolonia, de Brescia, del Paso de la Fulta, de todas esas zonas. Exacto. Que imaginarse cómo irían ahí con los... Es por prototipos a 200 y pico, eh. Cuando corrían esa gente por ahí... Bueno, 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 bueno. Pa' matarse. Joder. Ustedes fuisteis más tranquilos, ¿no? No, no. Con el tracción. Sí, sí, sí. Con el once. Muy bien. Se portó genial. El coche se portó fenomenal. No nos dio más que problemillas pequeños fáciles de solucionar. Y llegó perfecto. Bueno, llegó el pobre con el colector de admisión roto. El del escape también. No sé qué. Varias cosas ahí de la batalla. Son muchos kilómetros. Son 1.600 kilómetros. Como 1.700 kilómetros de rabia. ¿Mil millas? Sí. Y todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pim, pam, pim, pam. Entonces, bueno. Los tramos realmente eran pocos. Eran muy pequeños. De 6, 7 kilómetros. Cuidado. La puerta. La puerta por ahí. Eh, eh. La puerta. La puerta. Vale, vale. La puerta. En Porsche sin puerta, no lo digo. Que estrenamos aquí el coche. No vamos a pegarle un golpe antes de empezar, ¿no? Calla, calla. No, 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 no. No puede ser. Y bueno, bueno. Eh, una maravilla. Una, una maravilla. Bueno, bueno. La próxima vez que vayáis tenemos que ir con la camarina. Claro, claro. Estaba bien. Sí, señor. Organizar un grupo e ir. La verdad que valdría la pena. Sí, sí. Y porque el recorrido es espectacular. O sea, precioso. Precioso, precioso. Sí. Los pueblos son una. Hay unos pueblos. Que es que es que es. Hay unos así tipo cuenca con, con todo. Casas colgantes. La piedra labrao a ti. Y llegas arriba y entras. Bueno, bueno, bueno. Espectacular. Bueno, bueno. Bueno, ¿y este coche qué? Bueno, y esto. Eh, mira cómo. Vamos desde aquí. Ya tenía ganas de quemarlo hace diez minutos. Jajaja. Pero bueno, vamos a resistir con él. Porque, no. Está fallando ahí las ondas y tal. Y parece que ya encontramos el problema y lo corregimos. Parece ser. Mañana ya veremos. Pero llevamos toda la tarde ahí peleando con él. Ahora mismo nos tuvo que ayudar un vecino ahí a sacar las ruedas y probar las ondas y tal. Bueno. Esperemos que vaya bien, hombre. Pero, no, por lo demás el coche está bien. No, no tiene problema. Pero bueno. Las ondas para este tipo de rally que corremos nosotros es fundamental. Es fundamental. Sí, sí, claro. Si falla la sonda un poquitín, ya el coche puede ser el mejor del mundo que ya fastidió. Pero bueno, a nivel de conducción muy diferente, ¿no? Algo trasera más potente. Totalmente. Totalmente diferente. Pero bueno, yo aprendí a conducir en un coche trasera. Entonces, bueno, el volver a... A los orígenes, ¿no? Exactamente. Viene bien y me gusta. La verdad que es muy divertido. Muy divertido llevar el coche. Bueno, Pancho, pues oye. Muy bien. A disfrutar de la carrera. Venga, pues muchas gracias. No disfrutarás tanto como la Mille Miglia, pero... Bueno, de otra manera. Pero de otra manera, ¿no? De otra manera, de otra manera. De otra manera, de otra manera. Y mucho más, la verdad. Bueno, venga. Aquello es un poquitín aburrido en cierto aspecto, porque... Sí, a nivel competitivo, claro, es otra cosa. A nivel competitivo, no, no hay tal. Y después muchos kilómetros y tal, y se hace muy tedioso, pero... Más turístico que... Exactamente. Más un recorrido turístico, etc. Bueno. Pues nada, y con el nombre que tiene, pues más mítico también, claro. Claro. Bueno, pues nada. Muy bien. Venga, Pancho. Venga, gracias. ¡La camarina, la camarina! Y de Pancho a Panchito. A ver, que tiene que defender aquí el liderato del campeonato, ¿no? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Sí, sí, sí. Aquí preparados para... Preparados para la batalla. Para tramear un poco. Mañana empieza el liderato. Sí. Esperemos que no, esperemos que no. Está bien, bien. A ver, estos chavales del Porsche nos van a meter caña a tope. Oye, falta la bandera Asturias aquí en el Porsche, ¿eh? Sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Mira cómo estamos de arreglar el Porsche. Arreglarle el coche a los enemigos. Esa es la hostia. Deportividad, como tienes, ¿eh? Como para que luego te gane encima, ¿no? Oye, para deportividad un paisano ahí que fue a casa, nos trajo un gato, joder. Todavía quedan paisanos en Asturias, joder. Me cago conmigo. Como debe ser. Sí, señor, sí, señor. Bueno, anda. Pues nada. Mañana más, ¿no? Mañana más y mejor. Y que aguante la mecánica, ¿vale? Y luego lo otro ya tenéis que hacerlo vosotros. Sí, sí. Venga. Muy bien. Nos vemos. Gracias. ¡Mira! Ya, nada. Es eso yo. Estoy ahí metido dentro del ordenador. Como veis, seguimos currando. No da tiempo ni hacer nada. Mira. Necesitán el tiempo. Esto se venden que, en fotos. Bueno, entonces sí. Teen of the photos ya en la página del Curovh de verificaciones y de asistencia de hoy. Bueno. Pues nada. Ahí lo tienes. El sándwich aquí preparado para comer. y yo aquí también pasando ya imágenes de la camarina así que hasta mañana vamos a comerlo primero y luego seguiremos currando un poquito más ¡Adiós! ¡Mira que rico! Anda, se nos abren los pivotes para pasar y eso pero si ayer tuvimos que patear un montón como estamos pateando ahora desde el hotel y no vayan a pasar y ahora fíjate se nos acaba de abrir, ah no sé bueno para que veáis que está muy bien patronalizar las ciudades pero claro si tienes que llegar a un hotel cargado de cosas y no puedes acercarte con el coche ni a 10 minutos de distancia caminando pues es un problema ahí estamos, o sea que empezamos ya bien con este tema, vale, es lo que hay bueno, igual es una manera de que conozcamos a Vilés pero bueno, hay que caminar un poco y claro, mira como voy yo, con la mochila, con todo esto y las fuerzas son las que hay que tienen que durar hoy para mañana todavía, hay que busificar bueno, de momento lo que tenemos es buen día, ahí está buenos días Dani, buenos días, pues ya estamos aquí en el tramo ya listos para arrancar y nada mejor para empezar, que mira, tenemos aquí el coche del observador de Camacho de España de Chema Pérez Ullibarri, observador CVH y así pues que nos cuenten la labor que hacen antes del inicio de cada tramo sí, además muy bien acompañado el día de hoy, ¿eh? Chema, buenos días hola, buenos días fenomenalmente, la mejor compañía que ha podido estar en este rally pues cuéntanos con quién vas bueno, cuéntalo tú hola, yo soy Nuria del Miro, soy la concejala de deportes del Ayuntamiento de Avilés en su día yo también fui comisario de ruta y cronometrador ah, sí, o sea, aficionada ya con lo cual, retomar este tema me parece estupendo, me encanta y con su día y con vuelta ahí otra vez con el deporte, pues estoy encantada estás en tu salsa, digamos, ¿no? por supuesto ¿cómo se ve desde aquí, desde el coche, barrieta y todos los tramos? bien, bien, la verdad que sí se va viendo todo perfectamente cuando estás en el puesto, estás más centrada en lo que pasa de otra manera y además habíamos elegido aquí para Asturias para que no digan que llueve aquí siempre exacto, hoy es un día estupendo ni sol, ni mucho sol, ni lluvia ni lluvia, hoy está genial para el automóvilismo bueno, Chema, ¿y qué? me pongo la... es que si voy con la mascarilla sí, que se te empañan las gafas no, y no veo, entonces estoy vacunado, estamos vacunados y sanísimos sí, 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 no, si se os ve sanos bueno, cuéntame sobre todo ¿cómo se presenta el rally? pues muy bien, la verdad que tenemos una... me voy a quitar esto para que se me entienda mejor tenemos una inscripción de lo mejor que ha habido en muchos años en el campeonato de España de rallies de vehículos históricos y además de calidad, tanto de vehículos como de los participantes o sea, en ese sentido estamos encantados un número bastante bueno más es más complicado al nivel de organizativo manejarlo pero creo que tenemos un rally excepcional y donde mejor que en Avilés que puede ser que sean los mejores tramos del campeonato de España y una organización excelente bueno, pues nada, a disfrutar todos de la prueba y que haya rally por muchos años pues sí, pues sí, hay que ir a por la 50 edición ya muy bien, venga, gracias gracias hasta luego pues ahí estamos el coche del observador Chema Pérez Ullibarri recorriendo todos los tramos viendo que está todo por ahí viendo que están todos los controles en su sitio los publicarios y demás ahí tenemos gente precisamente en esta curva la gente está bien situada y demás y luego pues tienen que hacer un informe para la federación de cada tramo y de cada rally y qué suerte también, ¿no? para la concejala que encima es aficionada porque es una manera de cuántos aficionados quisieran ver así desde dentro, ¿no? poder pasar por los tramos y esto no está nada mal mire, estamos aquí en el Campo La Vega no se ve pero yo sé que pone La Vega, ¿eh? ¿eh? el Campo La Vega y estamos aquí pues buscando zona a ver si nos quedamos por este lado o hacia dónde vamos, ¿no? otro lado del cruce vamos a mirar a ver más abierto sí a ver qué qué zona elegimos ya estoy situado en este primer tramo que vamos a grabar ahí está Dani tramo largo por aquí ahí al fondo no se ve pero tenemos a Corsino y aquí estoy con Jaime que Jaime hace más o menos unos 20 años era más joven igual que yo y estuvimos en un rally en Monte Carlo ¿eh? una aventura de nueve asturianos una furgoneta ahí ahí está pasamos genial vimos espectáculo y la verdad que muy buen ambiente la época en la que yo estaba haciendo un programa que se llamaba Vía Libre en Tela y Gijón y ese vídeo de media hora de duración de ese viaje de los asturianos a Monte Carlo al rally en Monte Carlo se puede ver en YouTube a ver si en la camarina pongo el enlace creo que es un canal de YouTube mío no es el de GJD que es el de Dani pero bueno podéis poner el viaje de asturianos al rally de Monte Carlo o algo así bueno ya lo pondré yo pondré aquí en la camarina que aventura una aventura impresionante mucha nieve ver los gols rallycarts de aquella con Sainz, McRae estaban todos una pasada una pasada una experiencia impresionante además durmiendo al lado de la curva de Turín ahí estuvimos justamente en el alto justo ahí justo ahí en el alto y ahora pues nada del Turiní aquí al tramo este de Incorvera con la lotería y Michelin ahí ya preparadas y ya pasó el coche cero así que esperando que vengan los primeros los los ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Acabamos de grabar y de hacer las fotos aquí en este tramo de Corvera que habíamos hecho la primera pasada antes un poco más arriba y en la primera pasada no había terminado Aldo de Alberto Exactamente, que había pasado muy rápido donde estábamos nosotros iba alcanzando al coche que le precedía pero luego no llegó a meta tampoco llegó a meta de Sierra Cosworth de Delcid y luego en el segundo tramo Antonio Saiz, el líder del campeonato que tampoco completó la segunda especial con lo cual ya en el primer bucle ya tenemos tres bajas de coches que estaban con opciones hasta en los puestos de cabeza y ahora después de la segunda en el segundo paso también ha habido un trompo de Ferreiro en esta especial en la que estamos nosotros que perdió más de un minuto Anda, menudo trompo Sí, bueno, trompo toque o algo lo que comentaban ahí en la emisora es que se había quedado como debió quedar atravesado en algún cruce o algo y le costó volver No sé si se salió no lo sabemos otra vez lo comentaban no, fue un trompo, no fue el golpe entonces no sabemos exactamente bueno, el caso es que perdió tiempo y Ancara acaba de hacer el scratch en el segundo paso por Villabona pues en la general va por detrás de Marcos García y Juan Ferro que son los que serían ahora líderes tanto en la general como en pre-90 mientras que Ferreiro y Arido serían segundos en la general y primero siempre de 81 y en la general están a poco menos de 20 segundos con lo cual se pone interesante después de los tramos de la mañana sí, sí, de los cuatro tramos de la mañana aquí nos quedan otros cuatro exactamente, con lo cual de cara a la tarde pues está interesante la lucha porque ahora tiene que remontar esos 20 segundos Ferreiro sobre Marcos Sí, mira, ahí vemos que tienen la música toda pastilla pero claro, esos altavoces la verdad que suenan como el culo todo hay que decirlo, ¿no? me está poniendo sus bandas honor aquí al tema de los tiempos bueno y luego nada ya lo que sería tercero de la general y segundo en pre-90 sería el hermano de Marcos García Miguel Ángel con el Volkswagen Golf y cuarto de la general y segundo en pre-81 los Bouza Javier y Iván Bouza con el Forex o sea que tenemos alternándose pre-90, pre-81 pre-90, pre-81 pre-90, pre-81 las cuatro primeras posiciones de la general bueno, pues está la cosa la publicidad que habíamos colocado por aquí una de ellas la otra por allí y ahora nos dirigimos hacia hacia el tramo de la Peral que es el primero de la tarde pero antes habrá que dirigirse hacia el almuerzo, ¿no? porque este fue aquí si no se queja de que lo come que hambre tengo que hambre tengo que hambre tengo menos mal que tenemos habituamiento y catering gracias a este señor catering Corsino este vamos a tener que llevarlo con nosotros para todos los lados, ¿eh? porque yo cuando viene Corsino como así que tal ¿a que sí? ¿eh? ¿sí o sí? ¿cómo? ¿cómo? bueno pues hala venga, os dejamos ya el de la música me hizo caso ya lo quitamos nada mal, ¿eh? o sea, queda feo decir como el culo pero es que sonaba mal vale antes decía yo lo del catering de Corsino y oye, que es verdad, ¿eh? sí, sí, auténtico, mira ahí tenemos el catering, míralo ¿eh? catering lo viste trabajar, sí, pero comer también, ¿eh? hombre, hay que comer, hay que comer, ¿eh? que no se diga estamos aquí hay un poquito más adelante es el tramo de la Peral, ¿no? aquí conocemos siempre como el tramo de Santo Sesso el tramo de Santo Sesso en el Rally de Avilés de siempre pues nada, aquí vamos primero a avituallar y luego ya a lo que toca a currar vamos a aprovechar que estamos alimentados ya y como con fuerzas renovadas para que aquí el señor, aquel que está ahí tan cómodamente sentado al igual que este nos cuente cómo va la situación a mitad de rally que llevamos cuatro tramos, ¿no? sí, ya tenemos antes habíamos contado cómo iba en velocidad y ahora ya tenemos también en regularidad regularidad sport lideran los ganadores en Sierra Morena Sierra Santa María y Roberto Rentería con el Sierra Cosworth con una diferencia de un poco menos de cinco puntos y medio sobre los campeones de España en las tres últimas temporadas Gorka, Gorroeño y Miquel Oleaga o sea que está la cosa ahí interesante entre ellos y también está muy cerquita nada, a poco más de un punto de los segundos están Rubén Rubano y José Mario Suárez con el Peugeot 205 a menos de siete puntos de los líderes y a poco más de un punto del segundo puesto o sea, los tres primeros muy igualados eso en regularidad sport y en regularidad pues hubo cambio en este último tramo estaban liderando hasta aquí Francisco Martínez Ruiz Sánchez y Adrián Fueyo también los ganadores en Sierra Morena con López Alcalde pero han tenido algún problema en este tramo y han caído hasta el último puesto no sé si lo habrán terminado siquiera porque tenemos simplemente eso que están en la puntuación están muy muy atrás con una puntuación muy alta o sea que algún problema han tenido seguro y entonces ahora el liderato ha pasado a poder de Odón Muñiz y Roberto Rodríguez con ese lancia delta integral el precioso que va con la decoración de Totip y a poco más de nada a menos dos puntos y medio a dos coma cuatro están el aragones José Ramón Castillón y la andaluza Concha Velázquez Canela con el periodo 205 y a un punto y medio más allá los catalanes Molas y Sánchez con el golf o sea que están los tres primeros en menos de cuatro puntos con lo cual también está la cosa súper apretada en regularidad pues nada pues así está el tema quedan cuatro tramos y bueno vamos a lo que sucede dentro de poco ya pues tomará la salida aquí en este quinto en esta quinta especial de este rally de Avilés que hace la edición número 45 ahí estamos ya sabéis ya sabéis que delante de antes de que salgan los coches pues va el doble cero triple cero doble cero el cero en este caso este es el doble cero y ándate tú Dani que hemos encontrado por aquí el doble cero el piloto el doble cero piloto ilustre vamos hombre vamos a ver aquí quién nos acuerda de Metodio Ferradas o Ferradas 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 que tal bueno bien aquí pasando el día matando el matando el gusanillo el gusanillo ¿no? ¿por cuánto hace que no compites tú? yo en Avilés en que no compito ya hace doce años doce años o más sí sí más pero pero bueno esto mata un poco el gusanillo de poder correr un poco y matar un poco eso y entonces pues bueno aquí con mi hijo ahora tiene los herederos ¿no? ahora van porque tienes dos tengo dos que están los dos corriendo sí tú también ¿no? sí tú de copi con tu hermano ¿no? que es el mayor ¿no? se supone eso y tú que vas bien la derecha o yo por cambiarme ya ah y aquí va ya ves ya ves ya ves o sea que le dieron ahí un poco la ficción del padre ¿no? sí pero bueno es lo que toca ya sabes eso no se elige ya toca y toca y bueno supongo que les darás buenos consejos y esas cosas ¿no? sí 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 no lo que más le doy es el patrocinio el patrocinio ah bueno eso es muy importante eso es lo más importante sí sin patrocinio da igual los consejos ¿no? eso es lo más importante bueno anda y yo me alegro joder muchos años yo entrevistando a este hombre sí sí desde que tenía el pelo oscuro yo ya casi nada ¿y qué hacéis vosotros por ahí con el doble cero? ver cuéntame así para que la gente lo sepa a ver el doble cero va es un coche de escaravana de seguridad es decir sale el triple cero mira a ver cómo está la gente colocada nosotros salimos diez minutos después y vemos si está todo correcto las cintas las señales y que no hay ningún coche atravesado medio de la carretera o mal colocado y es lo que hacemos y llegamos a final de tramo y avisamos a dirección de carrera de que de que está todo ok normalmente en este tipo de rally hay bastante menos público no suele haber no suele haber mucho jaleo no porque al haber poca gente pues están bien colocados por lo regular todos pues nada pero bueno bueno ya os toca os toca marchar pues ala en directo vamos a ver ala venga como vais ahí con este pedazo pepino sí sí eso sobre todo ahí está bueno marchamos venga te vaya bien mira no suena el híbrido es lo que tiene esto es el futuro pero tendrá que ponerle sonido a estas cosas porque si no nos van a atropellar y nos enteramos bueno pues ahí está metodio con el hijo doble cero os enseñaros un poquito para que veáis lo que hay en el antes del tramo antes de la salida ahí al fondo está el control stop así el de la grúa y por aquí ahora tenemos la salida quizás ambulancias todo aquí todo el montaje toda la gente que hay aquí el coche R todo preparado y nosotros que vamos a ver donde nos situamos por ahí vamos y aquí la gente bien mira hola saludar buenas que tal aquí tenemos a gente preparados para currar no? si que tal? como va la cosa? bien bien con mucho calor pero muy bien estuviste ya por la mañana o es el primer tramo? el primer tramo tu eres? marcos marcos y tu? tamara marcos y tamara y estáis aquí de entande los dos bueno ya las comunicaciones y los relojes tu con las comunicaciones pero coincidís en los tramos o no? si 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 no? os llevais bien no? claro vale vale bueno y la gente de las ambulancias y todo no? un poco lo que hay por aquí pues a la que vaya todo bien la hora oficial y todo esto no? bueno pues nada vamos para allá vamos a ver ah 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 ¡Suscríbete! 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 Ha finalizado ya la primera de las pasadas de la tarde, Dani, aquí en el tramo de La Peral, a ver si nos regalan queso o algo de esto... Por aquí la fábrica y no estaría mal. Ya tenía queso el bocata que nos pasó Corsino. Muy rico, por cierto. A ver, cuéntame, ¿cómo va la cosa? Ya terminó también, mientras tanto, nosotros aquí hicimos entero toda la primera pasada y mientras tanto ya se hizo también los de velocidad. Llega el 59, repito, 59. Acaba de llegar el 59. Están llegando los de regularidad, pero los de velocidad... De aquí, Tamara, que mira, que lo tiene todo controlado. Exacto. A ver, los de velocidad ya completaron también el TC6, la corrada a la Ioba, primera pasada. Y ya está otra vez en cabeza Ferreiro, pese a que había terminado por la mañana por detrás, pues ya ha recuperado y es de nuevo el líder por tres segundos con respecto... Este es el tramo, con respecto a Antonio Saiz, en el tramo y en la general, con respecto a Marcos García, 42,6 segundos. O sea, primero Ferreiro han ido con el Forescore, que además son líderes en pre-81. Segundo es Marcos García y Juan Perro, que son líderes en pre-90. Suena raro el coche de Marcos, ¿no? Sí. Parece que va como a tirones, ¿no? Sí, sí, sí. Es una cosa rara, ya desde el principio. Desde por la mañana, sí. Y han penalizado diez segundos incluso en un control aquí. Entonces están a 42,6. Llega el 60, repito, 6-0. Está claro, ¿no? Ok, al 60. Más en directo, más en directo imposible. Y luego el podio en absoluto. Y segundo siempre en pre-90, pues va el otro coche del equipo de Trevías, Miguel Ángel García y Mónica López con los Ragen Golf, que van por delante de Otegi y Giovanni Breda, cuartos con el Mazda. Y quinto puesto para los Bouza con el Forescore. Bueno, eso es lo que sabemos. Exactamente. También sabemos lo que les pasó a los Pancho Villa, que... Sí, que tuvieron problemas, decíamos, en el tramo anterior, efectivamente. En regularidad. En regularidad, que nos comentaron en la salida, acabamos con ellos. Que pillaron un badén en uno de los tramos y se les paró el coche. Saltaron unos cables de sistema eléctrico y entre que consiguieron ver cuál era el problema y volvieron en marcha otra vez, claro, perdieron muchísimo tiempo y han quedado ya hundidos en la clasificación. Bueno, pues aprovechamos ahora que estamos aquí. Bueno, ahí escuchabais a Tamara con los tiempos. Y aquí tenemos al jefe de tramo. ¿Cómo te llamas? Yo, Ricardo. Ricardo. Bueno, cuéntanos, Ricardo, la misión del jefe de tramo, para que sepa la gente a qué os dedicáis. A ver. Llegará el 61. Espera, importante que sepáis que llegó el 61. Vale. Y ok al 61. A ver, ponemos aquí, espera, que está aquí el sol. Ahí. La función principal del jefe de tramo, pues es ser los ojos de dirección de carrera. Transmitirles las incidencias que están pasando aquí en salida o durante el tramo, también apoyados por la jefa de línea de radioenlaces. Y nosotros simplemente transmitimos a dirección de carrera, pues las incidencias que están pasando y ellos son los que toman la decisión que después nosotros trasladamos aquí al tramo, sin mucho más. Y tú estás en este y estuviste por la mañana en otro. Estuve por la... Sí, llevamos dos. Estuvimos por la mañana en Ferroñes y por la tarde aquí en la... Bueno, Corvera-Ferroñes y ahora por la tarde aquí en la Veral Riveras. Las dos pasadas allí y ahora estas dos pasadas aquí, ¿no? Sí, las dos pasadas aquí, sí. Muy bien, Ricardo. Bueno, pues nada, aquí tenemos un coche que quiere pasar, ¿no? ¿O qué? Sí, son los de cintas que tienen que trabajar. Pues hala, venga, a trabajar. Vamos a ayudarles aquí. Hala, pues nosotros seguimos, ¿no? Por si no, ya estaba sentado y todo, pero ahora me parece a mí que se te acabó el chollo. Hala. Hala, el 62, repito, 62. Aquí hay algún señor metido porque sale por aquí Dani diciendo cosas. ¿Eh? ¿Quién es el que dice esto? A ver. Rubén. Rubén, ahí está Rubén. Bueno, no lo vemos, pero sabemos que está ahí. Y aquí los chicos de las cintas, ¿no? Sí, cintas. Vámonos, 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 que nos vamos. Venga, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Me estoy acostumbrando mal, y lo sé, sé que me estoy acostumbrando mal, pero bueno, hay que aprovechar, la vida son dos días, y para un día que tienes comidas. Y mira, este, currando. Y estos dos, comiendo. Tengo el pan aquí, me lo garganta. Yo no tengo hambre ahora. La estampa es guay, ¿eh? La estampa es guay. Estamos en Avilés. Por ahí está, es la zona del Quirinal, donde van a llegar los coches, donde empezaremos con las entrevistas. Y estamos haciendo aquí ahora, bueno, aprovechando. Iba a decir haciendo tiempo, pero no estamos haciendo tiempo, porque ese señor está currando. Nosotros sí estamos haciendo tiempo, aunque también podría currar, pero bueno, ya habrá tiempo. Valga la redundancia. Y aquí está, el número 6, el número 4. Y aquí el número 5. Fijaros, aquí, en este banco, como veis, glamour, la Fórmula 1. Esto sí que es glamour y no la Fórmula 1, hombre. Esto es glamour a tope, bueno. Preséntame. ¿Y qué estás haciendo? A ver, cuéntame. No, estoy bien. Con las fotos. Estoy seleccionando fotos y aprovechamos para decir cómo queda esta regularidad Sport y regularidad. A falta del último bucle, que hay cambios en las dos categorías. Ajá. Ahora lideran Gorka Gorroy y Mikro Leaga en Sport y José Ramón Castillón y Concha Velázquez en regularidad. A falta de... A falta del último bucle de dos tramos. A falta de dos tramos. Eso es. Vale, vale. Que están ahí, hay alternancia de esa primera posición. Sí, sí, hay cambios en las dos categorías. Bueno. Bueno, ya va quedando menos bocata. ¿No la vamos a dejar a medir? Este hombre es una joya. Y la mujer, vamos. Ya nos ha dejado aquí, nos ha preparado aquí. ¿Cómo se llama tu mujer, Korsil? Mari. 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 Vamos. Una joya, eh. Una joya, Mari. Muchas gracias, eh. Una... Buah, esto. Mañana en Husky. Ha pasado. A ver, así. Estamos, Dani, con... Bueno, en un rally de históricos con... Con un histórico. Histórico de las carreras aquí de Cicca. Más hace tiempo que no lo veíamos, a Fernando Dameto. Bienvenido de vuelta otra vez, aquí al Rally de Avilés. Fernando, ¿qué tal ha ido todo? Bueno, encantado de estar en esta tierra. Esto es un privilegio de pueblo. Y encantado. Encantado. Es un sitio que siempre disfrutas. Y sobre todo por una cosa, que esto, poca gente, que no seáis vosotros, que es la bienvenida a los pilotos de fuera. Esto es espectacular. Nos sentimos queridos aquí. Bueno, nada más tú llevabas... Con el copiloto que llevabas más todavía, ¿eh? Porque con Salva ahí a la derecha... Con Salva, una autoridad. Yo llevaba un pata negra. Gracias a Salva, porque con Salva vas totalmente tranquilo, te le he dirigido y no le has de decir nada. Él te lo dice todo. Está totalmente, vamos, tranquilo y es ese. Un pata negra, lo le digo un pata negra. ¿Y qué tal fue el rally? Fenomenal. O sea, es un coche, lo estrenamos aquí hoy. Ha ido muy bien. Todo ha ido muy bien. Hemos hecho carrera en los tres Porsche. Y Paco Casas ha ganado con mucha buena lead. Y nada, y a la próxima. Ya te veremos en alguna más ya este año. En Pravia. En Pravia también, ¿eh? En Pravia, sí. Me he enganchado otra vez. ¿Con Salva también? Sí, sí, sí. Pensad que llevo 51 años de competición. Casi nada, ¿no? Debo ser de los abueletes de... ¿Cómo empezaste en esto? Yo empecé en Madrid, estudiando en Madrid en el año 70, 70, 71. Estudiando Madrid. Y luego con seamburguenio y con tal y igual y continuamos. Para alejar un poco el Alzheimer y coger recuerdos de camilla. Estás bien, ¿no? Porque habías tenido un percance luego, ¿no? Sí. Tuvimos un percance gordo en la República Checa, en Multava. Y nada, me recupere perfectamente. Ha sido un poco lento. Lo típico. Máquina vieja necesita más, más tiempo para recuperarse. Pero ha dado todo perfecto y volvemos a estar con las ganas de siempre. Muy bien, pues enhorabuena. Gracias a vosotros por el apoyo que dais. Venga, gracias a vosotros. Estamos con los ganadores de categoría pre-81 y además pre-90. Pre-81 que además fue el ganador del rally. Y pre-90 y segundo absoluto. O sea que tenemos aquí a los dos primeros y ganadores de las dos categorías. A Jesús Perreiro y a Marcos García. Ahí está, aquí está. Bueno, ¿qué? ¿Cómo fue la cosa? Pues nada, bien. Bien. Mejor no se pudo dar. La verdad es que nos ha ayudado mucho la mala suerte de Marcos. Porque si no hubiese sido complicado. Pero bueno, los rallies son así. Este rally la tocó él. Aún así ha hecho un buen rally. Porque aguantar con el fallo que tuvo todo el día y tal. Ha sido de buen hacer, de buen piloto. Y nada, la tocó a él. A mí me ha salido las cosas más o menos redondas. Y nada, se ha gustado genial. Le disteis emoción, ¿no? Con ese fallo de por la mañana. Sí, pero no fue buscar. Un trompo no me importaba. Pero quedarme un panzado eso sí que ya me jodió. Pero bueno, es lo que hay. Ya no, pero me decía Danilo que hizo un trompo y perdió tal. Un trompo no se puede perder tanto. Algo más tuvo que pasar. Sí, sí. Se quedó un panzado allí. Y tengo que echarle un tirón de orejas a la afición, tío. Que estaban con el móvil. Venga, gana. ¿Qué pasa ahora? Y empujar nada, macho. Lo de empujar se pasó ya. Ahora es sacarla foto. Es tremendo. Importante subirlo a las redes sociales. Bueno, yo el mayor fallo que cometí es cuando Jesús estaba allí tirado con el trompo aquel, que estaba allí medio colocándolo, no haber dado un toque allí con la culera de empujarlo un poco más. Para rematarlo ya, ¿no? Y quedar allí por lo menos cinco minutos, hombre. Lo demás ya el fallo ya era lo de menos. Claro, pues te dio ahí la oportunidad de... Claro, ahí dije ya, a ver si queda ahí. Pero ya sabía yo que volvía. Se dio lo clarísimo yo, tío. Ese coche pesa poco, enseguida lo sacan de ahí. Bueno, y el coche tuyo, que iba ahí como a tirones, ¿no? La verdad que el coche, o sea, por dos y muy mal por el fallo, porque además salimos ya de aquí fallando. Luego por dos y muy bien porque, pues vamos, la machoca que llevó con ese fallo todo el día y matándolo con el cambio, con acelerones, como vamos, siempre. O sea, es que tiramos a matar del coche hoy y luego lo demás todo, pues la verdad es que muy bien. Todo lo demás bien, ¿no? Bueno, me frustró un poco. Bueno, al final... Una pelea que a lo mejor hubiéramos tenido con Jesús. Que hubiera sido interesante. Por la general, pero bueno, al final ganaste la categoría tuya. Sí, pero bueno, siempre presente tener la piquilla directa del segundo, de estar a cuatro o cinco, ¿sabes? ¿Para esa para cuándo la dejamos? ¿Cuándo vais a volver a...? A ver, ¿cuándo os anima a venir por mi tierra, al Rías Altos, que dice que le gusta? Sí, nunca hice el Rías Altos, sí, sí. Bueno, pues hasta octubre no vais a juntar, ¿o qué? No, yo igual no hago nada más hasta octubre, ¿no? Bueno, pues tienes hasta octubre entonces para arreglar ese coche. No me vamos a ver, sí, sí. Si no tendré que comprar otro. Ya, no, ese está guapo, ese está guapo. No te lo cambio ya por el mío. Ah, bueno, no te preocupes. Bueno, pues nada, oye, el caso es pasarlo bien y ya está. Vale, venga, hasta luego, enhorabuena. Estamos viendo Luisetti, la matrícula 000, ahí viene Luisetti, aquí estamos con el Copi, con Mariano, Mariano del Pino y aquí tenemos a Luisetti. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, pues bien, hemos acabado y lo hemos pasado muy bien, sí, sí. Después de, yo qué sé, 18 meses o así, sin correr, pues mira. Ya, ganas ya, ¿eh? Hemos vuelto, sí, ganas, ganas y también, sobre todo al principio, muchas dudas. Pues claro, mucho tiempo sin hacer nada y ha sido un poco ir cogiendo ritmo a lo largo de lo que pasó el día, pero bueno, muy bien, muy contento. Además, este coche no es fácil de llevar, ¿no? Bueno, no tiene ninguna ayuda, que esa es la cuestión. Es decir, es que ya, y sobre todo la categoría que yo voy, es que esto no lleva ni dirección asistida, ni, 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 ni asistencia al freno, ni ningún tipo de electrónica, de nada. Y entonces... ¿Cómo eran las cosas antes? Claro, claro, claro. Tiene su cosa buena y su cosa mala. Tiene la cosa mala de que, a ver, tienen menos prestaciones. Pero también, en fin, pues, tienes una... disfrutarlo un poco, si podríamos decir, como a la antigua, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y de una forma más pura. Pero bueno, de estas maneras, lo que somos los reyes, desde luego, es en la foto. Sí, 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 claro. ¿Es el coche para fotografiar o sin duda? Yo, si tuviera que apostar, desde luego, es el coche que más se ha fotografiado en el... Está entre vuestro y el Audi. Sí, sí, sí. Está entre reñida. Sí, lo que pasa es que no he hablado con Manuel, porque no lo he visto, pero creo que no ha terminado. No, no ha terminado, ¿no? Esta tarde no ha salido, ¿no? Sí, no, por aquí no lo vimos, ¿no? Entonces, claro, he tenido más tiempo para que me hagan más fotos. Claro, más fotos para ti. Con lo cual, yo creo que gano. Manuel, ¿qué tal con Mariano? Ahí a la derecha. Muy bien, muy bien. Mariano es un apasionado de esto y lo vive con mucha pasión y con mucha profesionalidad y lo disfruta un montón y es un placer. Además, oye... Y además, le den así en todos lados, sí, sí. Y tú, ir de Coppi en un Lancer 037, son palabras mayores, ¿no? Lo que me he comentado esta mañana con él. Es un placer, o sea, tener un coche de estos, disfrutarlo. Así que, impresionante. Para estar y saber lo que se siente, tienes que estar sentado ahí. ¿Y cuándo os volvemos a ver? Pues no lo sé, porque en realidad esta participación no estaba, digamos, prevista. La verdad es que como esto está como está y ya el año está avanzado, pues no pensábamos haber hecho ninguna prueba. Pero al final nosotros, bueno, pues tenemos un cierto compromiso con la realidad de Videres, desde hace ya tiempo y muy buena relación. Y, bueno, a última vez dijimos, joder, pues hay que ir. Entonces, bueno, pues ahora nos plantearemos si hacemos más cosas o si seguimos con el plan inicial de dejarlo. Hombre, yo creo que sí, pero no sé qué. Vamos a ver todo. Ya iremos viendo. Bueno, pues nada, esperemos que estéis en más, ¿eh? Que apetece ver el Lancer 037 por ahí. Pues supongo. Vale, venga, gracias. A vosotros. Vamos a verlo. Mira los detalles. Vamos a verlo. Sí. Correa de repuesto. Correa. Correa de repuesto. De la incepción y del alternador. Como antes, ¿no? Sí, sí. Mirate, vamos a ver el coche. Correa de repuesto. Toni, ¿con quién estamos ahora? Pues estamos con Antonio Sainz, que fue uno de los que comentamos que por la mañana tuvo problemas, pues para que nos cuente qué problemilla hubo, que luego lo vimos ya reenganchado por la tarde, o sea que por lo menos han podido disfrutar, aunque sea de los tramos, ¿no? Que fuera ya sin opciones a la clasificación. ¿Qué pasó, Toño? Pues nada, nada más pasar el control del segundo tramo, entre el control y la salida, de repente no andaba y tal, no sabíamos muy bien que era, y al final resultó ser un palier. Y nada, lo hemos medio ya reparado allí y nos hemos reenganchado, pero claro, ya ni puntuábamos ni nada. Y quería por la tarde, pues sobre todo disfrutar de la compañía de David, que la verdad que ha sido una maravilla. Y nada, por la tarde no nos pasa bien, pero claro, te falta el punto ese de... Sí, de la competitividad, ¿no? De buscar ya los resultados. Sí, ir a por todas las curvas. David, oye, conociendo aquí un copiloto local, conocía bien esto, ¿no? Sí, los tramos los controlo bien, sí. Fantante, ¿eh? Sí, sí. Y nada, bien. ¿Y qué tal ahí, a la derecha? Encantado, la verdad, muy agradecido a Toño por el trato y por todo, y una pena que no hubiéramos podido pelear por el rally, porque yo creo que hubiéramos estado ahí en la pelea. Pero bien, pero lo has pasado bien, ¿no? Bueno, contento, sí. La lástima esa, ¿no? Sí. Únicamente, pero bueno, y qué, a ver si te ficha para otra vez, ¿no? No, yo cuando él quiera, la verdad que ha sido un... O sea, es difícil hacer un rally con un copiloto nuevo y desde el primer tramo no tener que decir nada, porque es que no he tenido que decir nada, increíble. Bueno, tenéis copiloto aquí para rato, siempre y cuando le deje la mujer, claro. Eso ya va a ser más difícil. Eso es lo complicado siempre, ¿eh? Nada, tendrá que llevarla con él a las carreras. Sí. Es lo de siempre. Me parece que no le disgustan los coches. Ah, bueno, mira, pues oye. Pero bueno, que entre la bicicleta y los coches, este se pasa... Sí, porque tú le das a la bici bastante también, ¿no? Sí, sí, bastante. ¿A la carretera o la mountain bike? A todo. A todas. Yo soy todoterreno. Bueno, bueno. Se pasa un poco de permisos per nocta, como se decía la milita. Claro, claro, y luego ya no le queda a todo, ¿no? No le quedan vacaciones. Bueno, pues nada, oye, ¿cuál te vamos a ver? El siguiente, ¿no? El de Zimbau, ¿no? Sí, sí, tengo que ver, porque tengo un problemilla en el motor que me tiene un poco preocupado, pero supongo que de una manera o de otra conseguiremos arreglarlo. Bueno, pues venga, que haya suerte. O sea que eso no hay nada, dos semanas, ¿no? Sí, sí, dos semanas. Llevamos todo el año sin hacer nada y ahora... De repente tal, ¿eh? Ahora son boda, rally, boda y rally. Boda y rally. Y bici. Y bici. Y bici. Bueno, venga, gracias, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Bueno, el año pasado hicimos solo dos pruebas de históricos y dos de montaña, que también hacemos nosotros, y una de esas dos fue la de Coruña. El Ría Saltas. Eso, el Ría Saltas. Y en Coruña, pues conocimos a un equipo canario de Tenerife. Ricardo Alonso y Ezequiel de Paz. Exactamente. Este año ya se nos animan a hacer el campeonato entero. Aquí los tenemos, míralos, recién llegados de Canarias. Buenas tardes. Les hemos recibido aquí en Asturias, con clima casi canario, para que no lo echaran en falta, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Y bueno, lo primero, ¿qué tal el rally? Espectacular. Carreteras preciosas, estrechas, viradas, medias muy alegres, muy bonito, el rally muy bonito, de verdad que sí. Lo habéis pasado bien, ¿no? Sí, sí, muy bien. Muy, muy, muy bien. Muy, muy, muy bien. Y ahora yo quiero que nosotros, el año pasado nos habéis dicho que igual era posible que para este año hubiera una prueba en Tenerife. ¿Al final ha sido posible? Al final sí, al final la Federación Española de Vehículos Históricos ha incluido en el campeonato para vehículos históricos la prueba del rally Isla de Tenerife, que es en octubre. Y bueno, estarán allí, pues, aparte de los coches de campeonato autonómico, también los históricos, que es importante, ¿no? A ver cuántos participantes pueden desplazarse hasta allí. Esperemos, sé que me conta que el organizador está con temas de ayudas, de transporte y negociando cosas con las navieras, armas y freolcen. Esperemos que las instituciones de Canarias también apoyen esto y que tengamos un buen espectáculo de coches históricos, por lo menos una vez al año, en lo que es en Canarias. ¿Desde qué animamos a animar a la gente que vaya a Tenerife? Totalmente, sí. Que se animen, que son unas carreteras diferentes a estas, pero que también son bonitas. Y quería aprovechar la ocasión para felicitar al organizador y a toda esa afición que en todas las curvas nos hoy van animando. Una tierra muy bonita, Asturias. Oye, ¿recordamos la fecha del rally de Tenerife? ¿Es en...? ¿Es en octubre? Dos semanas después del Galicia histórico. ¿Es en octubre? Finales de octubre, ¿no? Finales de octubre, ¿no? Sobre el 19, creo que era por ahí. Es una época ideal para ir a Canarias, ¿no? Hombre, hombre, a Canarias es ideal siempre, pero vamos. Bueno, y el campeonato parece que va a estar disputado porque, bueno, hoy Antonio Sainz ha tenido un problemita, se han metido otros condicantes, ha cogido más puntos que él. Esperemos que estén allí en la lucha y la regularidad también, ¿no? Así es un problemita, se ha metido Corroño. Sí, sí, sí. Y bueno, esperemos que se disputen los campeonatos allí, ¿no? Bueno, pues animamos a la gente, ¿no? Que vayan y venga. Sí, en unos días allí en Canarias vienen bien, sobre todo en octubre. Eso está. ¿Ya vistamos hidra y estas cosas, o no? Sí, esta noche. Esta noche, ahora ya después de la carrera, ¿no? Tranquila, ¿cuándo os vais para allá? Mañana. Mañana, sí. Bueno, pues nada. No nos queda nada, una semana y volvemos otra vez para acá. Pues a disfrutar lo que queda, ¿vale? De Asturias. Vale, venga, gracias. Salud. Seguimos sin el salido de octavo todo bien. El número 48, aquí lo tenemos, que han quedado contentos. Rubén, ¿eh? Muy contentos. Y aquel, señor. Mario. Rubén y Mario, venid para acá, venid para acá. Aquí con el 205. Segundos de capa de España, primeros asturianos, ¿eh? O sea que vamos. Después de tantos abandonos, al final. Cuatro abandonos consecutivos, siempre con el mismo problema y nada, a quince días salimos ahí en picos de Europa más que nada a probar. Salió todo perfecto, quedamos segundos y el coche una maravilla y nada, yo voy aquí sin ningún problema. Bueno, se nos cayó el escape por la mañana en el regrupamiento por la mañana y agradecer a Paz Racing que nos lo pusieron ahí, una gente fenomenal y muy bien, para contar con ellos para lo que sea y aquí nos tienen también para lo mismo. Y nada, y todo el rally quedando segundos, terceros en la general del nacional, primeros todo el rally del regional, y nada, aquí en Parque Cerrado sin ningún susto, corriendo, corriendo y nada. Y dedicarle este triunfo a mi padre que hace tres semanas que falleció. Ah. Y nada, y aquí estamos y que cuente con nosotros, Paz Amudio, que vamos a intentar dar un poco más de guerra. Ya te vas a animar ya, ¿no? A seguir. Y bueno, y luego alguno más, ¿no? Porque intentaremos. El regional aquí la copa le más lo que se pueda, que prácticamente será todo. Y luego el nacional, carrera a carrera. Ahora Viles, que es lo de casa, que esto no se puede fallar. Ir a Zamudio, y después de Zamudio es la otra de casa, Pravia, para el nacional. Y luego ya con vistas a si se puede, ir a La Coruña y así. Pero eso sin seguir el campeonato. Carrera a carrera. Si se puede seguir, lo seguimos. Pero carrera a carrera. Sí, porque luego tenéis ahí un par de desplazamientos largos, que es la de Tenerife. No, Tenerife ya, no. Yo por lo menos, qué va. Yo para mí es inviable con el trabajo, la familia, qué va, qué va. No, no. Yo a Tenerife no, porque además ya no ir a Sierra Morena, aunque no vaya a Tenerife. A Cataluña tampoco voy a ir, entonces no. Ahora las del norte, sí. También yo tengo ganas, porque el año pasado nos quedamos con la espina. En el primer tramo fue yo, y el segundo tramo tuvimos que abandonar, íbamos muy bien y fue una pena. Entonces este año tenemos ganas y nada. Y un rally bien organizado y tal. Muy parecido aquí. A mí personalmente me gustó mucho. Corrimos los tramos de por la mañana, que lo que más me gustaba era el primer tramo de la tarde, más estilo este de aquí, de La Corrada, pero bueno. Más ratonero. Pero muy guapo. El rally guapo, muy bien organizado y rallies nuevos y hay que conocer el mundo. Apoyar que el campeonato, como podéis ver, la inscripción aquí este año en Avilés creo que es de lujo y creo que es la mejor inscripción en mucho tiempo en rallies históricos del nacional. Tanto en velocidad, en regularidad, sport y en 60. Muy bien. La verdad que ojalá siga así, la gente se anime y oye, que hay coches muy guapos de ver y que se corre. Que la gente, aunque piense que tal, que se corre. Y son rallies guapos y un campeonato que hay que tirar un poco por él. Bueno, pues nada, pues te ha dicho. Más carro no se puede decir. Se puede decir más alto, pero no. Bueno, pues enhorabuena. Muchas gracias y que la camarina siga. Ahí estamos. Que sin vosotros, esto no puede faltar. Ahí está. Venga, gracias. Venga, a vosotros. Seguimos hablando con gente aquí en esta 45 edición del rally de Avilés, ahora ya finalizando y presentando gente que se incorpora al campeonato. Aquí tenemos otros debutantes en esta prueba que vienen de otra isla. Antes hablábamos con los tinerfeños, que bueno, que ya no son debutantes, ya está en la subtercerra del campeonato de España de históricos, pero en este caso, este equipo mallorquín se ha debutado aquí. Aquí los tenemos. Muy buenas. A ver, ¿qué sois? Presentaros. Guillermo Bolsa, piloto. David Godoy, copiloto. De Baleares, Palma de Mallorca. La primera vez que venimos, nos ha gustado mucho las segundas pasadas. Las primeras un desastre. O sea, para hacer un estreno, el Avilés es demasiado duro para nosotros. O sea, la velocidad alta, si corren carreteras, muchos cruces, íbamos perdidos. Las segundas pasadas algo se arreglaba, pero vamos, el nivel de aquí es muy alto. O sea, es alto. En la isla, pues, hacemos tramos más cortos, conocemos los tramos. Son carreteras muy diferentes también, ¿no? Son carreteras muy diferentes. O sea, aquí hay alguna carretera que, David, eso no es por aquí, ¿no? No puede ser por aquí. Sí, sí es. Sí es por aquí. Sí es. Por lo demás, bien, mira, el coche ha acabado bien, sin problemas. Estamos apoyados por un equipo, por Cosmos. Nos han cuidado del coche. Incluso antes de salir, tuvimos un problema el viernes, y no sabíamos si saldríamos, se arregló, y al final todo bien. Un equipo de casa que por lo menos conoce bien esto, ¿no? Os pueden dar buenos consejos. Venir aquí solo, sin asistencia, es una locura. Es una locura, es una locura. Y bueno, a ver si repetimos, me imagino que sí. O sea, íbamos un poco acojonadillos, pero vamos, al final se nos ha pasado algo. O sea, claro, empezáis por lo más difícil, ¿no? Pero así hoy, así en los siguientes se parecerán más fáciles, son menos difíciles. Yo creo que el rally en sí, el primer tramo, era el más difícil de todos. Sí, sí. Era muy difícil. A ver, que por la tarde tampoco no mejoraba mucho. Yo no puedo decir que el primero hicimos nosotros las dos pasadas, y en las dos pasadas tuvisteis susto en las dos clubes en las que estábamos. En la primera, una frenada, una izquierda, que bloqueasteis allí y casi ibas fuera, y en la segunda, una derecha muy cerrada, que fuisteis por la puneta. Si nos salía el cruceré por todos. Pero cara marina no sale cualquiera, ¿eh? No, no, no. Son dos auténticos profesionales. Vale, vale. Los sustos hemos llevado unos cuantos. Pues a ver si no es la última vez que nos vemos. Pero, ¿está mudió dentro de quince días? Pues, David no puede. No, no puede. Estamos buscando el copiloto, ya veremos. O sea, ya veremos. Si me pide Stamudio a mediodía, te digo no. No, porque nos viene grande. No, no, es que nos viene grande. Ahora, en las segundas pasadas sí hemos arreglado bastante. Esto toma más notas, yo ya conozco un poco más, y la verdad es que ha ido bien. Ha ido bien. Con ganas de repetir. Y Stamudio, o no sé, o el Rías, o el Princesa, ya veremos. Antes estuvimos hablando con un equipo de Tenerife, que conocimos el año pasado en Coruña. O sea, que ya tenemos en el campeonato las Islas Canarias. Ahora nos faltan los Baleares. Tenemos en montaña, en montaña sí tenemos la subida de Ibiza. Sí, 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 pero no es Mallorca, no es Mallorca. No, pues bueno, pero lleváis malos en Mallorca y en Ibiza, ¿o qué? Yo me imagino que es la última federación. O sea, ahora hay elecciones nuevas y saldrá gente nueva con ganas de hacer algo. Me imagino que es un tema federativo. Y luego el problema es encontrar el sitio. Porque aquí, en cualquier sitio lo dejan, la gente te apoya, te aplaude, le gusta. Y ahí todos son problemas. Por aquí no, por aquí tampoco. Que si ruido, que si tal, que si... Acá hablás que tenemos que venir a correr suelto. Allí llega a ser aburrido. Allí hay una ocena de tramos, mucho peor el mismo. Sí, sí. Entonces ya nos tiene mucha lisa. Bueno, pues nada, esperamos volver a veros. Seguro. Seguro. Venga. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hace ya un buen rato que entrevistamos a los ganadores de velocidad. De velocidad, sí. Pero ahora estamos aquí y decimos que a veces la regularidad tiene emoción hasta después del rally. Pues aquí estamos porque llevamos 40 minutos esperando y todavía no sabemos el resultado definitivo. Tenemos aquí a Concha, que creen que han ganado, pero no lo saben seguro porque no sale, ¿no? Es que no sale, nos falta el tramo 8 y estamos de los nervios. De los nervios estamos. Y luego tenemos ahí a Borca y a Miquel, que también creen que ganaron, pero que tampoco lo saben. O sea, que no... estamos aquí sin vivir. Estamos gastando, yo estoy gastando aquí la tecla de recargar, pero nada, 0-7, falta el 0-8, no hay manera. Paciencia. Ya llevamos un buen rato esperando y nada, aquí hablando de carreras mientras tanto, ¿no? Aquí con Ramón Campos. Siempre hablamos con el ganador y hay que hablar con el último de vez en cuando. Sí, ¿verdad? El último. No, no, perdón. Un poco de respeto, ¿eh? No, no fuiste el último, por poco. No, 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 hay dos o tres detrás. Ah, vale, vale. Un poco de respeto. Bueno, pero el Gordini es que no era Gordini hoy, ¿eh? Hoy estaba Flakini, hoy era Flakini. Hoy era Flakini, pero no iba bien y tampoco tenía un coche tampoco para competir con aquí, ni con Gorroño, ni con toda esta gente. Nos encanta verlo, ¿eh? O por lo menos algo para disfrutar y nada más. Nada más, yo estoy siempre igual gane o pierda. Jódemme bastante que aquí me gane, pero bueno. Bueno, pues tú aquí ganaste unos cuantas veces ya, ¿eh? Sí, unos cuantas, unos cuantas. Pero bueno, oye, aquí no se vive de eso. Yo me alegro mucho que mi hijo esté corriendo y apoyarlos a la juventud, que son los que nos van a retirar. Que nos joda bastante a los que ya peinamos canes. Bueno, bueno. Y así está, ¿eh? Claro, bueno, yo no miraba para ti. Para nadie, en concreto. Era bueno, hombre. También eso, pero yo creo que la verdad que el rally de hoy, fue un rally que hay un parque que no tiene más que verlo de hacia atrás, ¿verdad? Sí. Hacía un parque, estábamos hablándolo ahora mismo aquí entre nosotros, que es un parque que da gusto, sí. Y buena inscripción. Y agradecer a la organización el esfuerzo que hicieron por hacer estirales. Que después del tiempo que es lo que estamos pasando en estos momentos, no llena fácil. Ahí estamos. Yo sé que económicamente tuvieron sus problemillas y bueno, agradecer yo el esfuerzo que hicieron. Que siempre es complicado el tema de organizar. Y esto cuando se gana es muy fácil, parece que todo el mundo lo es, pero no, también cuando se pierde es que hay que ser justo, ¿verdad? Al mal tiempo buena cara. Hay que ser justo y lo que se hace bien, se hace bien. Sí, sí. Y lo hicieron muy bien la organización. Pues nada. Una organización de 10. Sí. Solo falta que sea más rápido los tiempos. Eso, lo único un poco más rápido. Pero y es raro. La regularidad, por favor. Y es raro porque estuvieron todo el día bien. Sí. Sí, muy bien. Sí, pues no sé. Yo creo que hay un problema de penalizaciones. Como es el último tramo que tiene que... Había algún problema de penalizaciones que había que revisar porque en concreto... Aquí está, aquí está. A ver, ya lo tenemos. A ver, ¿quién ha ganado? Tenemos uno, de momento. ¿Quién? Uno, pero... El de regularidad. Regularidad. A ver, en directo, Concha. En directo, con emoción. A ver. José Ramón Castillón y Concha Velázquez. Ahí está. En directo. En directo. Por cuatro con dos, ¿eh? Al final se apretaron. No es el último, ¿eh? Pues ahí está. Ya tenemos que hacer una entrevista. A ver. A ver, falta... Si tenemos ya el otro también. Vamos a ver si nos llega. Ya está animado. Entonces está animado. Fue sacar la camarina y aparecer los tiempos. Ya está el otro también, efectivamente. A ver, el otro. Vamos a verlo aquí también, en directo. Gorroño y Gorka. Vamos a ver. Gorroño y Oleaga, efectivamente. Ahí está. Está bien. Además, aumentando la diferencia de luz. Enhorabuena. Enhorabuena. Ahí están los ganadores. Pues ahora ya, antes de grabarles con esto, pues podemos ya aprovechamos, ¿no? Al aire libre podemos ir sin... Llama al piloto, Concha, que vamos a... Está ahí hablando, ¿no? Bueno, pues nada. Miquel, se sufrió aquí en la espera, pero... Se ha sufrido. Bueno. Hola. Nos vemos, ¿eh? Oye, cualquier cosa que... Qué bien, ¿no? Al final, ¿no? Sí. Porque, bueno, fue un rally complicado este, ¿no? Sí, la verdad que hemos empezado. ¿Sí? Bueno, pues con bastantes ganas y la verdad que venía a Vile siempre el bonito. Siempre el bonito. Es un rally que empezamos aquí ya hace... En el 2011 y nos da muy buenos recuerdos. La verdad que... Estamos en casa, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Y de menos a más, ¿no? Como otras veces, ahí dominando desde el principio. De menos a más. Nos ha costado la mañana bastante. Al final la hemos dejado ahí a cuatro puntitos del segundo para recuperar. O sea, es decir, que teníamos muchas esperanzas. Y en la tercera, pues, hemos hecho todo lo que hemos podido y, pues, ahí se ha visto. Bueno, pues nada. Ahora ya para casa, ¿no? Sí. Nos han hecho para recoger los premios. O sea, queremos primero. Sí. Vamos los premios y luego para casa, bueno, pero mañana. No, pero digo que la siguiente... Ah, bueno, sí. La siguiente, la siguiente. La siguiente en casa. Dentro de 15 días. Sí, pero no te creas, es un rally largo, ¿eh? Porque como se corre en casa y voy desde casa a correr, tardo 10 minutos, no sé, no termina de cuajar. Se me hace raro, la verdad. Bueno, pues nada. Nos vemos. Enhorabuena, ¿eh? Señor. Hablábamos antes prácticamente en directo con Concha de que le estábamos dando... Y aquí nos tenemos aquí, ya, mira, con todo lo de equipo. Encantados. ¿Qué? Concha, muy bien, ¿no? Encantados. La verdad es que es un rally precioso. Estaba súper bien medido para los participantes de regularidad, que la verdad es que está hecho con muchísimo detalle. Y los reconocimientos, ya te das cuenta, que están muy bien medidos los tramos y, bueno, se da lugar a que puedas hacer una buena posición acostado, porque los equipos asturianos son de aquí, de la tierra, y son muy finos, ¿eh? Pero, bueno, oye, lo hemos disfrutado. Aquí el caballero ha luchado como un loco, pero creo que hacemos buen equipo, ¿no? Sí, hombre, creo que hacemos buen equipo. Somos un equipo pequeño, humilde, pero muy peleón. Y, pues eso, es mi rally favorito, no es porque lo hayamos ganado esta vez. Debuté aquí en el Campeonato de España con un amigo, con Chuchi, que lo aprecio mucho. Desde aquí le mando un saludo. Nos fue bastante regular el primer año, bastante flojo. Y porque, bueno, debutábamos y no era nuestro... No estábamos suficientemente preparados. Y después ya hemos venido ya cuatro veces más con Concha y hemos ido mejorando. Hicimos un segundo hace tres años. El año pasado, pues, por desgracia, no se pudo celebrar. Y este año, pues, con unos rivales muy, muy fuertes, muy duros, era muy complicado y hemos podido conseguir ganar. Y estamos súper, súper orgullosos y súper contentos. Bueno, y sufrientes hasta el final, porque estaban aquí, que creían que habían ganado, que tal, pero no sabían seguro, porque puede haber penalizaciones y tal, ¿no? Pues sí, pero, bueno, sabiendo que están ellos por ahí, pues casi que tenemos media batalla ganada, ¿no? Porque se llevan muy bien, hacen un equipo fenomenal y nosotros, pues, apoyamos todo lo que podemos. Estamos siempre con ellos y animándolos a que hagan un rally tras otro, tras otro, y que no se caiga la afición. Claro. Hay que estar así. ¿Y tú qué? No sé. ¿Qué te parece? Pues, yo ya le dije a mi padre que iba a ganar. Sí, ¿eh? Mira. Pues nada. Es una presión ahí añadida. Aprovecha ahora, aprovecha ahora va a pedir algo o lo que quieras, que ahora tu padre está contento y seguro que te lo da. ¿Eh? Sí. Bueno. Bueno, pues a celebrarlo, ¿no? En condiciones, ¿vale? Muchas gracias. Venga, nos vemos. Venga, hasta luego, hasta luego. A ver, venimos a hablar con Concha y con José Ramón, que han ganado y han ganado porque, a ver, vamos a ver. Se nos escapa por aquí. Han ganado porque Adrián hoy no lo hizo bien, parece ser. Se nos escapa. Se escapa Adrián, se escapa Adrián. Sí, tuvieron un problema. Sí, tuvieron un problema. Se les paró el coche y están ahí, vamos. Mira, 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 vamos a ver. Desconsolado está. Mira, está aquí, qué machacado está. Estoy derrotado, estoy derrotado. Al final, ¿qué? Digo yo que Adrián, que nada, hoy nada, ¿no? Hoy no veo la talla, ¿no, Adrián? Un desastre, un desastre. Nada, nada, no se puede hacer nada. Es la primera vez que grabo la camarina así, ¿eh? Sí, así, en el suelo. En cenital. ¿Qué? Nada, un desastre. Fuimos ahí en el tramo 4, en el badén ese que hay donde la iglesia, pasamos el badén y nos saltaron todos los empastes y al coche todos los cables. Y se paró y nada, se acabó. Bueno, anda, pues nada. Reparamos y salimos a pasarlo bien. Otra vez, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, venga. Y a ver, vamos a ver. Y aquí el Porsche, ¿qué? ¿Qué? ¿El Porsche, qué? Nada, el Porsche que no quería hacer el tramo para la derecha, quería hacer un para la izquierda. Quería para el otro lado. Claro, quería para el otro lado y se empeñó y se empeñó y bueno, ahí tuvimos que pelear con él. Bueno, lo que sí te puedo decir es que a mí alguien me dijo y tal que qué pasa de coche, qué guapo estaba y tal, ¿no? Eso, cuando pasabas por ahí, por los tramos de enlace que... Llamó mucho la atención a la gente. Sí, sí, sí. Quedó muy bien. Así que espectacular. Bueno, pues nos veremos en la siguiente, ¿no? Muy bien. ¿Vale? Dios mediante. Y estas son las instalaciones del Quirinal, aquí en Avilés, donde se ha estado ahí, ahí están a la derecha las asistencias del Rally y aquello de arriba es el Hospital San Agustín aquí de Avilés y nosotros, pues no estamos como para hospital, pero sí estamos cansadillos. Un poquito, pero bueno. Y ahora tenemos un... Bueno, tenemos que irnos por ahí de copas, ¿no? No, de copas no. Ya sabéis que este fin de semana teníamos doblete. Aquí acabamos el reportaje del Rally de Avilés, segunda prueba que apete a España de Rally para vehículos históricos y luego ya mañana, en lo que será otro reportaje independiente, pues haremos el de la subida efectiva. Exacto. O sea que eso es lo que va a pasar. Y tenemos un viaje de cuatro horitas, así que bueno, estamos ya yendo para allá a recoger todo esto. Corsino, pues que nos ha ayudado un montón este fin de semana, como siempre y en este momento yo no tengo nada de hambre gracias a él y gracias a Mari, que es lo más importante para mí. Exactamente. Pues él sí se queda aquí en Asturias, se va para su zona. Sí, señor. Vamos a casa. Para Andreu. Y pues nada, nosotros va al coche y encantado como siempre de que estéis ahí acompañándonos con estos vídeos de la camarina, que esperamos seguir haciendo durante todo lo que podamos. Mucho tiempo. Vale. Así que nada, os dejo con la imagen de los pilotos ya retirándose, por ejemplo, esos cuatro pilotos. Vale, adiós. Adiós.